Presidentas, Presidentes, Ministras, Ministros y Fiscales Judiciales de las Cortes de Apelaciones del País, Señora Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Vítber Optis, Representantes de Carabineros y de la Policía e Investigaciones de Chile y de la Defensoría Penal Pública, integrantes de todos los escalafones del Poder Judicial, Señora Secretaria Relatora del Tribunal Calificador de Elección en Carmen Gloria Valladares Moyano, Autoridades y Representantes de las Asociaciones Gremiales del Poder Judicial y de la Federación Latinoamericana de Magistrados, panelistas, señoras y señores, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este encuentro organizado por la Corte Suprema a través de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En esta oportunidad, la actividad recordatoria se centrará en el conversatorio Acceso a la Justicia a las Mujeres, Derecho Civil y Derecho Laboral, Nuevas Miradas y Desafíos. El propósito es generar un espacio de análisis y conversación donde la revisión de normas y casos se puedan observar las dificultades que enfrentan las mujeres en el acceso a la justicia, en las materias señaladas, como también los desafíos para la magistratura y operadores de justicia para desempeñar su labor con perspectiva de género. Para el inicio de esta actividad, dejo la palabra al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Eduardo Fuentes Belmar. Me adhiero a los vocativos recién enunciados por la maestra de ceremonia. Y aprovecho también de expresarle un cordial saludo a todas las personas presentes en este seminario. El Día Internacional de la Mujer que conmemoramos hoy fue proclamado por la Asamblea Plenaria de la Organización de Naciones Unidas el 16 de diciembre del año 1977 en su resolución número 32-143. En las consideraciones de esa decisión se señala que la paz estable, el progreso social y el disfrute pleno de los derechos humanos y de las libertades fundamentales necesitan de la activa participación de las mujeres, así como su igualdad y debida promoción. Coherente con esas motivaciones, la parte resolutiva de dicho instrumento exhorta a los Estados para continuar la contribución para la creación de las condiciones que favorezcan la eliminación de la discriminación contra la mujer y para su más plena participación en igualdad en el proceso de desarrollo social. El 8 de marzo en particular fue elegido por la comunidad internacional en homenaje a las 146 trabajadoras que murieron en un incendio en una fábrica textil en Nueva York luchando por mejoras en sus condiciones laborales. Sin embargo, la importancia de visibilizar la situación de las mujeres se comienza a originar ya en las manifestaciones de mujeres de principios del siglo XX que, principalmente en Europa, abogaban por el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos. Así, la conmemoración de este día tiene su origen en la búsqueda por la plena autonomía en las mujeres en la vía social expresada, entre otras manifestaciones, en el acceso al trabajo, la participación política y social, el acceso a bienes económicos y, en definitiva, en alcanzar el reconocimiento, garantía y protección de sus derechos humanos. Creo importante detenerme en la explicación de por qué hablamos de los derechos humanos de las mujeres. Fue en la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en junio del año 1993, particularmente su párrafo 18, donde se indica expresamente que, comillas, los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. Se recopilla. El reconocimiento del principio de igualdad y no discriminación en los tratados, el compromiso de la comunidad internacional con la promoción y protección de los derechos humanos en las personas que han experimentado discriminación estructural, en especial la situación de las mujeres, ha ido progresivamente creciendo. Al respecto, es posible identificar dos etapas. La primera, marcada por el desarrollo de instrumentos internacionales específicos, y una segunda, que tiene por objetivo lograr visibilizar los derechos humanos de las mujeres. En los años 70, y en virtud del importante trabajo impulsado por los movimientos sociales de mujeres, se alcanzó el consenso para desarrollar tratados que dieran una respuesta particular a esa situación, lo que se tradujo en la opción de la Convención sobre la Eliminación de Toda la Forma de Discriminación contra la Mujer en el año 1979. En una segunda etapa, desarrollada en los años 90, se avanzó en visibilizar la desigualdad histórica y estructural experimentada por las mujeres, pues, a pesar del reconocimiento de los derechos humanos inherente a toda persona, era necesario un tratamiento específico de las vulneraciones experimentadas por las mujeres. En concordancia con lo dicho, el acceso de las mujeres a la justicia resulta esencial para la realización de todos sus derechos humanos. Precisamente, sobre ello, queremos invitar a reflexionar hoy, con énfasis en el ámbito civil y laboral. Enfrentamos, entre otros, el desafío de visibilizar y valorar las labores de cuidados y brindar espacios de trabajo sin discriminación y libres de violencia. En definitiva, a través de esta actividad, queremos visibilizar los derechos humanos de las mujeres, que no son más que la expresión normativa de su autonomía y de su ciudadanía plena, espacios en los cuales aún tenemos mucho que avanzar. Termino estas palabras manifestando mi especial reconocimiento al compromiso de ministras, magistradas, profesionales, funcionarias, empleadas y a todas las mujeres integrantes del Poder Judicial que con su trabajo realizan un aporte fundamental en la administración de justicia. Muchas gracias por su atención. Agradecemos las palabras del presidente de la Corte Suprema y antes que se retire para cumplir con sus otras actividades, quisiera invitar a que pase adelante junto con la ministra Andrea Muñoz quien le da la entrega de un regalo. Gracias. Gracias. Muchas gracias Presidente por su presencia. Entonces, a continuación dejo con ustedes a la ministra encargada de Asuntos de Género y No Discriminación de la Corte Suprema Andrea Muñoz Sánchez quien será la moderadora del primer panel denominado Derecho Civil Patrimonial en Perspectiva de Género y nos presentará a nuestras expositoras María Agnes Salá y María Paz Gatica. Mientras ellas se instalan les recuerdo que en las carpetas tienen unas hojas con preguntas con una hoja en blanco para hacer preguntas que se van a ir recolectando al final del panel. Además, esto está siendo transmitido por el canal del Poder Judicial y además estamos viendo que aproximadamente por Zoom tenemos conectados 124 personas. Ministra, adelante. Esto es muy moderno pero tiene sus dificultades. Bueno, me sumo a los saludos que ahí me sumo a los saludos que Daniela ha manifestado a todos los aquí presentes y quiero agradecer efectivamente a todas las personas que nos acompañan ya sea por vía presencial o de manera virtual en este día tan importante en que lo que queremos es celebrar los avances de las mujeres y a la vez reflexionar sobre los desafíos que todavía persisten. En su discurso inicial el presidente en el fondo refirió que el origen del reconocimiento del Día de la Mujer se encontraba precisamente en esta demanda de movimientos de mujeres por lograr plena autonomía. Demanda que también nos dejó dicho verdad que ha tenido su reconocimiento normativo en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. A 46 años de este reconocimiento de las Naciones Unidas de este Día conmemorativo y 90 años de las primeras manifestaciones de los movimientos de las mujeres lo que yo quiero compartir con ustedes es que los objetivos siguen presentes y si ustedes se fijan en los últimos años incluido este tiempo más cercano en que nos hemos visto afectados por el COVID se han manifestado de manera muy evidente las brechas y las diferencias que existen entre las mujeres o sea cómo lo han vivido las mujeres a cómo lo han vivido los varones sin duda hace una diferencia que nos manifiesta que todavía hay una diferencia importante entre unos y otros y además hemos sido testigos de algunos retrocesos importantes y restricciones severas en derechos de las mujeres en función o producto de decisiones que se han tomado en regímenes políticos totalitarios como nos ha tocado compartir con juezas afganas por ejemplo con quienes nos hemos podido contactar y aún en democracias consolidadas se han tomado decisiones judiciales y legislativas que efectivamente han implicado restricción de derechos para las mujeres por eso también este día en que conmemoramos el día de la mujer es una invitación a que nos mantengamos alerta porque los derechos de las mujeres nunca están ganados en forma definitiva hay por ahí una frase de Simone de Beauvoir que dice que los derechos de las mujeres nunca son adquiridos sino constantemente cuestionados entonces hoy más que nunca debemos reafirmar el compromiso global por el respeto garantía y protección de los derechos humanos de las mujeres y en ese marco los hemos querido invitar a reflexionar específicamente sobre la autonomía de las mujeres y en particular cómo nuestro ordenamiento jurídico reconoce protege y garantiza o no el acceso a la justicia de las mujeres y en que se preserve nuestra autonomía analizando no solamente las normas sino también si efectivamente de qué manera el sistema posibilita un acceso a la justicia que permita por ejemplo el uso acceso y disposición a los bienes económicos en materia civil o también el acceso a generar recursos para acceder a dichos bienes en condiciones de igualdad en el ámbito laboral que va a ser el segundo tema de este conversatorio ahora antes de entrar en la conversación misma me gustaría invitarles a tener en mente algunos datos que espero no los dejen muy abrumados pero son datos que son importantes por ejemplo en el acceso a la propiedad según ACNUD ONU Mujeres en el año 2020 las estadísticas acerca de la propiedad hay que mirarlas con precaución incluso a nivel regional por dicho motivo es difícil generalizar acerca de los derechos a la tierra de las mujeres sin embargo existe un patrón a nivel internacional que muestra que consistentemente las mujeres controlan menos tierra que los hombres independientemente de cómo esté regulado el derecho de propiedad y en algunos casos las brechas de género son importantes luego mujeres y niñas las mujeres y niñas sufren pobreza de manera desproporcionada según las Naciones Unidas el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres una de cada cinco niñas en el mundo vive en condiciones de extrema pobreza participación laboral a nivel mundial la tasa de actividad de las mujeres en el grupo de edad de máximo rendimiento suele decirse que es entre 25 y 54 años se sitúa en el 63% frente al 94% de sus homólogos de sexo masculino a nivel global y también en Chile antes de la crisis por la pandemia del COVID-19 existía una brecha importante en la participación laboral femenina la cual sin embargo aumentó considerablemente en dicho periodo al punto de que algunas personas escribieron comillas que se retrocedió en al menos una década en la proporción de mujeres en edad de trabajar que participan activamente en el mercado de trabajo ya sea trabajando o buscando empleo cayó desde un 53% antes de la crisis a un 46% en marzo de 2021 ahora ha ascendido de nuevo un poco porque en enero de 2023 la tasa de participación laboral femenina asciende un 51,0% lo cual tiene otras lecturas igual que no es que se haya vuelto una entre comillas una panacea en cuanto a las diferencias salariales en todas las regiones a las mujeres se les paga menos menos que a los hombres por supuesto con una brecha salarial de género estimada en alrededor del 20% a nivel mundial en Chile con datos 2019 la brecha salarial es de un 28,1% esto quiere decir que cada 100 pesos que gana un hombre una mujer recibe solo 71,9 pesos lleva un sueldo de 600 mil pesos en el caso de los hombres el sueldo de una mujer equivale a 431,4 mil pesos y en cuanto al uso del tiempo a nivel mundial la carga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que realizan las mujeres es 2,6 veces mayor que las horas que los hombres dedican a labores domésticas entre 2 y 10 veces más de tiempo diario a la prestación de cuidados a los hijos a las hijas a las personas mayores a las personas enfermas y entre 1 y 4 horas diarias menos actividades de mercado junto con México y Perú Chile se encuentra entre los 3 países de la región con mayor asimetría en la distribución del tiempo semanal dedicado al trabajo no remunerado así en Chile las mujeres dedican en promedio 42,4 horas a la semana a trabajo no remunerado y 19,8 horas en promedio a trabajo remunerado totalizan una semana laboral de 62,8 horas mientras que los hombres en Chile dedican 19,4 horas al trabajo no remunerado es exactamente al revés como ustedes ven y 34,6 al remunerado totalizando una carga semanal de 54 horas es decir las mujeres en Chile no solo dedican más horas más del doble del trabajo no remunerado sino que además trabajan más horas a la semana que los hombres en ese contexto en ese contexto que hemos querido en el fondo compartir con ustedes comenzamos este conversatorio en la primera parte vamos a abordar el derecho civil patrimonial en perspectiva de género y en la segunda parte luego de un breve intermedio nos va a acompañar la ministra Gloriana Chévesic quien será a cargo de moderar el segundo panel referido a derecho del trabajo género y cuidado y a quien yo le agradezco desde ya enormemente su disposición a participar en esta instancia la metodología que aplicaremos es una metodología que pretende ser distinta porque va a ser en base a preguntas y esperamos que nuestras personas invitadas puedan abordarla de la manera que estimen más apropiada yo les voy a presentar entonces a las panelistas de nuestra primera parte en primer lugar María Agnes Salá Abusleme académica de la Universidad de Chile María Agnes es abogada y doctora en Derecho por la Universidad de Chile además de máster en Derecho Tributario por la misma Casa de Estudios y máster en Derecho por la Universidad de Harvard actualmente es profesora asociada del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Chile y vicepresidenta del Consejo Directivo del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago les presento a continuación a María Paz Gatica académica de la Universidad Austral de Chile María Paz es abogada también por la Universidad de Chile doctora en Derecho por la Universidad de Inburgo y máster en Derecho Privado Europeo y comparado por la misma universidad actualmente es profesora de Derecho Civil y secretaria académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Austral de Chile excelentes panelistas ¿no? ahora antes de comenzar con este diálogo yo quisiera contarles como el contexto específico de este panel que probablemente tiene la misma estructura y objetivos del segundo pero este tiene un contexto específico y que es el siguiente en cumplimiento a los lineamientos de la política de igualdad de género y no discriminación del poder judicial que como ustedes saben tiene cuatro ejes estratégicos en el eje estratégico de enfoque de género en acceso a la justicia donde se contemplan líneas de acción tendientes a desarrollar herramientas teóricas y prácticas para incorporar perspectivas de género en la administración de justicia y al alero de estos lineamientos se han creado cosas que ustedes probablemente conocen el cuaderno de buenas prácticas el repositorio de sentencias los concursos de sentencias etcétera nosotros a fines del año 2022 nos atrevimos a encargarle a estas distinguidas profesoras la elaboración de un informe que contuviera un panorama general sobre diversos problemas que se presentan en el ámbito del derecho privado y principalmente del derecho patrimonial desde la perspectiva de género un trabajo inédito y desafiante que nuestras distinguidas profesoras accedieron a hacer y que a esta altura lo tienen prácticamente listo ellos ya hicieron el primer levantamiento de las instituciones del derecho civil patrimonial con esta mirada pero que está en un proceso de afinamiento y que esperamos pueda ser terminado durante el primer semestre porque nuestra expectativa es poder distribuirlo para abrir siempre nuevos caminos de reflexión entre todas las personas interesadas y por supuesto fundamentalmente la judicatura de esa competencia de derecho civil patrimonial donde se supone que tal vez hay un muro en que no entran temas de esta naturaleza entonces con ese contexto vamos a empezar la conversación termino de hablar yo y esperamos que ellas puedan en alguna medida dar cuenta de los principales hallazgos de este informe entonces primera pregunta bueno una de las primeras cuestiones que ustedes abordan en el análisis de este informe al cual nos hemos referido dice relación con cómo el derecho y en particular el derecho civil se ha construido y es o debe ser comprendido ustedes no lo conocen pero esa es toda la primera parte del informe a partir de ese análisis contenido en el informe yo les quiero hacer la siguiente pregunta ¿es neutral el derecho civil? ustedes en el orden que les parezca bien antes de contestar la pregunta me tomo un segundo para agradecer la invitación y destacar que si es que estamos conversando de esto en este lugar es porque estamos avanzando y estamos derribando un poco ese muro al que hacía referencia la ministra así que muchas gracias la pregunta de si el derecho civil es neutro uno puede embarcarla claro en la pregunta más general de si el derecho en general es neutro y hay suficiente trabajo en teoría del derecho digamos en general que llega a la conclusión de que el derecho no es neutro pero esa reflexión en general ha irradiado otras áreas del derecho y el derecho civil patrimonial en general ha quedado excluido de esa reflexión y es un área del derecho que tiene categorías que nosotros asumimos típicamente como neutras ¿verdad? el propietario el contratante el deudor pueden ser un hombre y una mujer y las reglas no están diseñadas o al menos eso pensamos ¿verdad? formalmente no distinguen entre hombres y mujeres incluso el mismo código en una disposición que a veces se nos olvida que es el artículo 25 nos dice si hablamos del masculino si el código habla en masculino en realidad se refiere tanto a hombres como a mujeres cuando el código habla en femenino entonces está hablando de mujeres salvo obviamente excepciones que contemplen la misma regla ¿verdad? pero la verdad es que si uno examina el derecho civil y uno cambia un poco la aproximación y por el cambio de aproximación quiero decir uno deja de asumir neutralidad uno digamos empieza a mirar las consecuencias de la aplicación de las normas más que la forma en que estas normas están formuladas en el papel ¿verdad? si es que la norma distingue o no entre hombre y mujer o si se aplica exclusivamente a hombres o exclusivamente a mujeres sino que normas que aparentemente son neutras nosotros empezamos a mirar el resultado de la aplicación de la norma y en este ejercicio uno la verdad es que no se demora demasiado en darse cuenta que el derecho civil está bastante lejos de ser neutro y me refiero al derecho civil patrimonial en general tenemos reglas que son formalmente neutras pero cuya aplicación y esto ocurre digamos con las normas de derechos privados más comúnmente que quizás con otras normas es su aplicación y no su formulación la que deriva en resultados que son sesgados desde la perspectiva del género y vamos a obviamente referirnos un poco a eso hoy y entonces uno termina por quedarse con una percepción de que la forma en que el derecho civil opera refleja un relato de una vida masculina es un conjunto de normas que muestra la vida de un hombre en general todas sus categorías y vamos a ir viendo por qué y entonces lo que necesitamos preguntarnos nosotros es cómo reconocer e incorporar ese relato las experiencias de vida de las mujeres y en eso María Agnes nos cuenta un poco cómo hacemos eso muchas gracias por estar presente también hoy día por esta invitación y efectivamente la primera fórmula que creemos que es totalmente indispensable para poder abordar esta perspectiva de género en estos temas de derecho civil patrimonial es detenerse en el razonamiento contextual vale decir lo que en dogmática se ha planteado generalmente como la pregunta por la mujer ¿cierto? y así poder identificar las implicancias las reglas las prácticas que de lo contrario parecerían neutrales u objetivas en este sentido creemos que es sumamente importante detenerse en la historia en el contexto que rodea a los involucrados en un conflicto de carácter jurídico y en este caso particularmente a las mujeres ¿cierto? y esto abarca o pone énfasis en elementos que a veces son normativos ¿cierto? todos sabemos que hay normas del derecho civil que si no son neutrales al género que de hecho son contrarias a una perspectiva de igualdad de género pensando principalmente en reglas de administración de bienes pero también hay que poner mucha mucha importancia mucha poner de tensión en las percepciones los sesgos y cuál es la experiencia personal que viven estas mujeres cuando enfrentan una dificultad un conflicto de carácter patrimonial y la ministra ya nos ilustró con varios elementos de este contexto pero a mí me gustaría agruparlos en algunos hitos que creo que son y creemos que son fundamentales porque en este análisis de casos al que hizo referencia la ministra Muñoz pudimos ver algunos elementos transversales es decir hay ciertas ideas situaciones contextuales que se repiten una y otra vez en la jurisprudencia que nosotros pudimos analizar en todos los temas vale decir bienes responsabilidad derechos sucesorios etcétera la primera dice referencia precisamente a la existencia de este trabajo no remunerado el desarrollo por las mujeres de labores de cuidado no remuneradas y existe ya en Chile numerosa estadística que ha permitido cuantificar esta materia todos los trabajos que se mencionaron del uso del tiempo y además hay que complementarlo con toda esta estadística más específica relacionada con labores de cuidado focalizada en adultos mayores o en niños siempre arroja que no sé nueve de diez de los cuidadores son mujeres cuidadoras pero más interesante aún además de tener ya este número de destinación del uso del tiempo se han desarrollado ya desde el año dos mil diecinueve primero por comunidad mujer y después los números de comunidad mujer los corroboró un estudio del banco central se han destinado a cuantificar a valorar económicamente ese desarrollo de labores no remuneradas y el año dos mil diecinueve comunidad mujer identificó que este trabajo doméstico y de cuidado no remunerado como señala el informe equivale a un 22% del producto interno bruto de nuestro país ese es el número el valor económico la valoración económica que tiene este trabajo que no recibe remuneración en segundo lugar también lo mencionó la ministra esta situación desmejorada patrimonialmente desmejorada de las mujeres las mujeres tienen menos claro efectivamente no existe algo así como un ranking que nos permita ver el patrimonio de todas las personas pero cada vez que se hace algún análisis sobre algún bien en específico la estadística arroja una y otra vez que las mujeres se encuentran en una situación patrimonial inferior ya sea porque el mercado existen brechas laborales dificultades para el acceso al trabajo previsión obviamente más disminuida pero esto redunda en dos elementos un menor poder adquisitivo y una menor autonomía económica y esto obviamente se va a reflejar nuevamente en los casos jurisprudenciales que pudimos analizar un tercer elemento relevante que también es transversal es la violencia la violencia ha sido abordada en muchos ámbitos ha sido regulada también en muchas materias relacionadas con el derecho civil en materia familiar principalmente pero el impacto en el ámbito patrimonial civil todavía no lo materializa no se ve recogido o acogido y un último aspecto de este contexto que pudimos percatarnos que da origen a muchísimos conflictos es la falta de reconocimiento de todas las formas de hacer familia y acá estamos pensando en la convivencia de hecho la convivencia de hecho ha aumentado progresivamente en nuestro país y ciertamente produce numerosos conflictos particularmente ante una ruptura de esa convivencia de hecho ya sea por una separación o por una la muerte de alguno de la participantes en esta convivencia generalmente además es el hombre porque los hombres estadísticamente viven menos que la mujer luego tenemos todo un cuadro en que todos estos elementos muchas veces se van uniendo y van generando un contexto distinto por lo tanto volviendo a la pregunta ministra de si es neutral claro si bien las reglas civiles como dijo María Paz parecen ser neutrales si no ponemos atención a este contexto evidentemente ello va a incidir en la forma en que valoramos la prueba la forma en que definimos los estándares que vamos a aplicar para la resolución de los casos y finalmente podemos tener un resultado que no tome en cuenta todos estos factores muchas gracias por la respuesta claro queda como 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 claro el tema de los efectos o sea podemos tener verdad estas dos normas perfectas pero en definitiva aplicadas por la diferencia que ya traen las mujeres produce este efecto que ustedes se refieren yo vamos a entrar en materia ahora en el ámbito del derecho privado matrimonial ¿cuáles serían a su juicio aquellas áreas en que una mirada desde la perspectiva de género es necesaria y por qué? ustedes analizaron miles de instituciones del derecho civil patrimonial yo les pediría una explicación eso sí con ejemplos concretos ya sea de los fallos que ustedes revisaron o del análisis dogmático que hicieron y que nos indiquen los sesgos las brechas y los estereotipos que sería necesario visibilizar así que adelante bien precisamente por todos los elementos que nos indicaba María Agnes es que ¿qué áreas del derecho civil se beneficiarían de esta perspectiva? todas porque aunque todas estas reglas sean neutras aplicarlas a un hombre aplicarlas a una mujer no es lo mismo ¿verdad? personalmente yo he trabajado más en materia de responsabilidad eso mi investigación se ha concentrado en responsabilidad que es un poco creo un espacio donde podemos avanzar mucho y es un área que se puede beneficiar mucho de una perspectiva de género sin necesidad de reformas legislativas ¿verdad? que es alguna barrera que siempre tenemos y en materia de responsabilidad si bien uno puede analizar todos los elementos de la misma en una perspectiva de género quizás hoy día lo que quiero destacar son principalmente dos que es cómo podemos mirar el elemento de la culpa con perspectiva de género y cómo podemos mirar el elemento del daño que quizás es más obvio ¿verdad? y desde el punto de vista de la culpa lo primero que hay que tener presente es el proyecto de ley que se presentó en el año 2018 que lamentablemente no ha avanzado mucho que lo que buscaba era una cuestión bien sencilla que era sacar del código civil la idea o el concepto ¿verdad? del buen padre de familia y del hombre juicioso o prudente no recuerdo es juicioso hombre juicioso de distintas disposiciones y reemplazarlo por persona razonable ¿verdad? y dice el mismo proyecto que no pretende cambiar el estándar sino que solamente cambiarle el nombre porque es una cuestión del lenguaje ¿verdad? que eso abre la pregunta de si es conveniente o no si debiésemos trabajar hacia neutralizar el lenguaje de todo el código civil que es una tarea bastante titánica y un poco difícil pero más allá del cambio de nombre quizás donde no nos hemos hecho demasiadas preguntas en Chile porque esto sí se ha discutido en otras legislaciones en otros ordenamientos jurídicos es si en realidad llamémosle buen padre de familia llamémosle persona razonable si en realidad ese estándar es un estándar sesgado y esto depende por una parte de no sólo de qué entendemos nosotros por ejemplo si vamos a hablar de una persona razonable qué entendemos por razón sino que también depende de quiénes son los que están llamados a determinar qué es lo razonable y eso en nuestro ordenamiento jurídico para efectos de responsabilidad civil tanto contractual como extracontractual obviamente son los jueces entonces la composición de la judicatura puede tener una incidencia importante en que terminamos por entender qué es razonable porque finalmente las personas que deciden qué es lo razonable traspasan inevitablemente parte de sus experiencias y de sus percepciones a lo que es lo razonable ¿verdad? y entonces aquí tenemos un par de riesgos que son distintos y que probablemente hay que abordarlos de manera distinta uno es la pregunta o el riesgo de que en realidad construyamos este estándar reflejando a un hombre ¿verdad? y que la persona razonable aunque le digamos persona razonable en realidad sea un hombre y que tenga características que nosotros identificamos ya sea típica o estatísticamente quizás como masculina pero la contracara de ese riesgo es el digamos el riesgo de terminar construyendo estándares diferenciados para hombres y mujeres y termine siendo quizás el estándar de las mujeres uno más exigente porque asumimos que las mujeres tienen ciertas características ¿verdad? como por ejemplo las mujeres son más cuidadosas estoy poniendo un ejemplo que no lo invento yo sino que es una de las cosas que se ha detectado en otros países sobre todo respecto de niñas menores de edad digamos niñas y adolescentes que son juzgadas más estrictamente porque se entiende que las niñas son más cuidadosas que los niños por ejemplo ahora desde el punto de vista del daño yo creo que aquí tenemos un avance mayor en ir detectando ¿verdad? qué aspectos o qué áreas del daño pueden ser problemáticas desde una perspectiva de género porque históricamente el derecho de la responsabilidad tiene dificultades para digamos articular para trabajar o incluso para identificar ¿verdad? detectar ciertas experiencias como daño cuando son exclusivamente o mayoritariamente femeninas ¿verdad? y no tienen un análogo masculino y esto es una cuestión histórica ¿verdad? y entonces subyace a esta idea un poco la percepción de que hay ciertas experiencias que las mujeres sufrimos y las tenemos que soportar y no son daño sino que son simplemente experiencias de la vida que nos tocan por ser mujeres y eso se refleja precisamente en áreas como la autonomía sexual o sea la autonomía y salud sexual y reproductiva y lo que indicaba María Agnes también respecto del trabajo de la mujer y entonces yo creo que en el área de autonomía y salud sexual y reproductiva se ha avanzado bastante más en materia por ejemplo de anticoncepciones fallidas ya tenemos bastantes fallos tanto de cortes digamos tribunales primera instancia de corte de apelación y ya de corte suprema ¿verdad? que reconocen que aquí hay un interés vulnerado que es la autonomía reproductiva de las mujeres tenemos un fallo reciente de la corte suprema de noviembre de 2022 me parece en que reconoce expresamente que aquí lo que se vulneró cuando por la negligencia médica una mujer que se sometió a una esterilización resultó finalmente embarazada se estaba vulnerando su autonomía reproductiva ¿verdad? que antes quizás que una mujer resultara embarazada era bueno uno es mujer y tiene ese riesgo y puede estar embarazada ¿verdad? no tenemos todavía digamos avances sustantivos porque no se nos han presentado los casos todavía pero casos de por ejemplo privación de la posibilidad de abortar no tenemos casos de responsabilidad civil todavía tenemos pendiente aún la resolución digamos final y definitiva del caso Anulet que también es un caso de anticoncepción fallida pero por productos digamos defectuosos en este caso eran pastillas anticonceptivas defectuosas tenemos un proyecto de ley sí en tramitación que busca modificar el código sanitario precisamente para el caso de anticonceptivos defectuosos entonces por esa vía puede haber un avance y no tenemos no he detectado yo al menos una litigación relevante como se ha ocurrido por ejemplo en otros países respecto de efectos secundarios de anticonceptivos que fueron casos masivos ¿verdad? o sea litigación masiva que por supuesto que terminó en acuerdo pero típicamente contra el laboratorio Bayer hace unos años atrás en el hemisferio norte en Canadá en Estados Unidos y en Europa eso todavía no nos ha ocurrido entonces hay mucho espacio para avanzar ya vamos por un buen camino pero todavía hay muchas cosas que podemos ir haciendo para ir reconociendo esta dimensión de intereses femeninos y respecto al trabajo en la mujer la forma en que nosotros tradicionalmente los civilistas ¿verdad? y cuando digo los civilistas me refiero a todos los académicos los jueces los abogados la forma en que los civilistas entendemos el lucro cesante perjudica a las mujeres por partida doble ¿verdad? porque el lucro cesante toma como base del cálculo las remuneraciones que se percibían antes del accidente ¿verdad? entonces al tomar esa base eso refleja y reproduce todos los problemas que María Agnes y que la ministra describían ¿verdad? problemas de acceso al mercado laboral formal ¿verdad? brecha salarial en fin todos esos problemas que tenemos del mercado laboral se reflejan en la valoración del lucro cesante y uno dice bueno no puedo digamos atribuirle al derecho civil la responsabilidad de hacerse cargo de ese problema ¿verdad? pero lo que sí puede hacer el derecho civil es valorar el trabajo no remunerado y aquí lo que ocurre y lo que se detecta en la jurisprudencia actualmente es que cuando una mujer reclama que como consecuencia de un accidente y por lo tanto ha sufrido lesiones físicas o psicológicas pierde o ve mermada la capacidad de hacerse cargo de las labores domésticas y de cuidado eso se tiende a reclamar y por lo tanto se tiende a conceder como una indemnización de daño moral y eso significa entonces desconocer que aquí lo que hay es una actividad productiva y que por lo tanto tiene un valor económico y existen mecanismos y parámetros como indicaba María Agnes y en el mundo entero existen parámetros para valorar para determinar cuánto vale ese trabajo y cuando estamos frente a la pérdida de la capacidad de realizar una actividad productiva que no es lo mismo que remunerada ¿verdad? trabajo no es lo mismo que empleo entonces estamos frente a un daño patrimonial y esto ha sido entendido así en mucho ordenamiento jurídico y hay muchas formas de abordarlo y podemos re digamos entender o reinterpretar las figuras del daño emergente del lucro cesante de modo de acomodar esta realidad y empezar a reparar eso como lo que es que es un daño realmente patrimonial eso desde la perspectiva de la responsabilidad perdón antes que tome la palabra solo para recordar algo que no he dicho después de que terminen las preguntas vamos a dar un espacio para que quienes estén aquí puedan hacer sus preguntas también entonces a propósito de lo que va hablando las académicas les surgen cuestiones anótenlas porque vamos a tener una persona que va a recoger las preguntas perdón entonces Agnes ya y salgo a que pregunten y que también compartan sus experiencias porque en realidad hemos tenido encuentros en otras oportunidades con juezas y jueces del Poder Judicial y ha sido sumamente provechoso para nosotros también conocer casos que les han tocado conocer obviamente y razonar ahí en conjunto retomando un poco lo que señaló al final de su exposición de su respuesta María Paz en el fondo este tema de trabajo no remunerado de su relación donde decíamos que se presentaba con mucha frecuencia es al momento del término de estas relaciones afectivas estas convivencias de hecho y en este sentido podemos decir que es un área que si hay bastante jurisprudencia de los tribunales hay fallos obviamente en distintos sentidos que contienen distintos razonamientos pero hay varios que nos gustaría destacar y algunos elementos que creemos que puede ser interesante detenerse y profundizar entonces frente a estas rupturas de relaciones de pareja atendida todo este contexto económico de menor autonomía obviamente muchas veces las mujeres quedan en la situación en que no tienen bienes pueden probablemente estar viviendo en un inmueble que no está a nombre de ellas que está a nombre de la expareja o de algún familiar de esta expareja y se presentan una serie de conflictos obviamente públicos en este ámbito la forma que se ha abordado desde la perspectiva civil es mediante la interposición de estas acciones en el ámbito primero en el ámbito de la comunidad se han expuesto obviamente distintas acciones para establecer la existencia de esta comunidad entre estas parejas y de esa forma hacer partícipe a la mujer en estos en esta titularidad de estos bienes que están como les decía el nombre todas de el hombre en estos casos y en este en este en este conflicto obviamente vuelve a surgir este fantasma del trabajo no remunerado que realizan las mujeres qué aportó usted a esta comunidad la pregunta obviamente que van a hacer los tribunales qué aportó dónde están sus liquidaciones de sueldo y ahí el estándar probatorio se vuelve clave vamos a quedarnos obviamente en la necesidad de comprobar esta comunidad solo con firmas de pagarés hipoteca el desarrollo de una actividad que día a día iba a una oficina común o no esa es la pregunta en el fondo que surge hay un fallo al menos que es excepcional que es de la corte suprema de ahí del año 2011 que partía por reconocer que acá había un equipo una especie de equipo que este desarrollo conjunto es el que había permitido finalmente la adquisición de estos bienes y valoraba en el fondo daba una valoración a este trabajo doméstico no remunerado ahora bien esto también puede plantearse desde una doble perspectiva es algo que siempre hablamos con María Paz este tipo de sentencia si bien la miramos positivamente ahí sí claro María Agnes hace referencia a este fallo de 2011 y podemos hacer referencia también al fallo más reciente que estuvo me parece en competencia para el concurso para el concurso de perspectiva de género que es precisamente de Concepción que reconoce que el trabajo no remunerado que se hace de cuidado y doméstico es un aporte a la comunidad y no necesariamente hay que trabajar con el conviviente en su actividad productiva de ingresos ¿verdad? pero lo que llama la atención de estos casos es este reconocimiento de que lo que hace normalmente una mujer cuando se queda en la casa y se hace cargo de los hijos y se hace cargo de la casa es algo así como una especie de apoyo moral que le permite una tranquilidad mental al otro para poder salir a producir ingresos ¿verdad? y reitera un poco la idea que venía yo diciendo responsabilidad una idea de que esto es una cosa entre privilegio y beneficio moral el poder hacerse cargo de la casa y de los hijos y no una actividad productiva y entonces gran avance en que se considere para determinar que existe una comunidad que eso tiene un valor el paso siguiente es bueno eso tiene un valor económico no tiene un valor solamente de apoyo moral ¿verdad? o de tranquilidad mental para que el otro pueda trabajar remuneradamente y ahí esa es la forma que creemos que nuevamente sin reformas legales se puede ir afinando profundizando estos razonamientos detectando estos sesgos estas dificultades estos contextos que hacen que las mujeres al momento de una ruptura se encuentren en esa situación en el caso del inmueble en que residía esta pareja también se plantea siempre el mismo caso y en estas situaciones es la expareja de sexo masculino generalmente que interpone una acción de precario para que la mujer haga abandono de este inmueble y acá nuevamente hay fallos de distinta naturaleza pero hay un buen grupo de fallos que rescatan y acá creemos el interés en esta sentencia rescatan el contexto entonces analizan profundamente por ejemplo el periodo de tiempo que transcurrió entre la ruptura sentimental y la solicitud la interposición de la acción rescatan la existencia o no de hijos que todavía viven en ese inmueble y rescatan todos aquellos antecedentes que creemos también que son relevantes la existencia de medidas de no acercamiento algunas medidas de protección de la mujer que ahí vemos de nuevo la violencia como también incide en la determinación de temas patrimoniales podemos seguir infinito así que usted ministra nos va con todos los temas bueno la pregunta lo que acaba de decir Agnes nos permite de alguna manera entrar en el tercer tema y es finalmente ¿verdad que quiere cuál es la mente hay varios temas donde podemos apreciar la existencia de violencia yo me gustaría detenerme uno quizás que no es tan evidente que es el ámbito del derecho sucesorio hay distintos casos en que hemos visto como el tema de la violencia va apareciendo de manera reiterativa en un primer grupo de casos situaciones se ha planteado en que la mujer procede a desheredar a través de un testamento al ex cónyuge por haber este ejercido en vía violencia física o violencia psicológica o no haberle proveído económicamente para la mantención de los hijos en común obviamente entre que las personas rompen una relación o se separan y bueno que uno se puede morir puede pasar un tiempo entonces obviamente hay el testamento la forma de abordar esta materia entonces ahí se vuelve muy interesante en el fondo nuevamente cómo se va a valorar la prueba generalmente ahí son declaraciones de testigos que son familiares son los propios hijos a veces hay bandos algunos hijos declaran a favor de la madre algunos declaran a favor del padre pero analizar en este contexto y permitir valorar en la medida adecuada la violencia para ver cómo puede llegar a ser efectivamente una causal de desheredamiento que se acogía por el derecho y también en el ámbito sucesorio otros casos que también nos vuelven a este tema de violencia se ha planteado a propósito de las denuncias por violencia intrafamiliar ¿qué ocurre cuando se realiza una denuncia por violencia intrafamiliar y finalmente no es condenada no es condenado la expareja el excónyuge bueno en este caso el excónyuge el que no interesa porque es heredero en este contexto ¿qué ocurre ahí? va a considerarse después por el hecho de no habersele establecido una sanción en el ámbito de violencia intrafamiliar ¿puede constituir eso un atentado para poder establecer que existe una indignidad para suceder por parte de esta persona que hizo la denuncia de violencia? entonces ahí se van uniendo varios temas primero hay que tener y poner mucha atención que los estándares para establecer la existencia de violencia intrafamiliar son distintos a aquellos que existen para apreciar aspectos como una indignidad para suceder en primer lugar y también hay que tener mucho cuidado de que lo que se resuelve en un caso de estas características no se constituya como un desincentivo también para poder realizar este tipo de denuncia entonces hay que tener mucho cuidado en la forma en que se va valorando la existencia de esta violencia en distintos ámbitos del derecho y dentro también del contexto de violencia intrafamiliar esto lo voy a mencionar brevemente porque en realidad quiero explayarme un poco más sobre otro punto pero es porque habló María Agnes de violencia intrafamiliar y de nuevo ahí hay un elemento con el que trabajamos los civilistas normalmente de una forma súper particular que es el elemento de la fuerza como vicio del consentimiento y la forma en que la comprendemos quizás no coincide o no es demasiado fácilmente trasladable a contextos de violencia intrafamiliar entonces ahí también tenemos un espacio de trabajo para repensar un poco cómo entendemos la fuerza cuando se da en contextos de violencia intrafamiliar que quizás no se va a verificar tal como imaginamos nosotros normalmente que se da la fuerza vicio del consentimiento pero ya saliéndonos del ámbito de la violencia intrafamiliar en realidad cualquier acto de violencia que tenga consecuencias físicas o psicológicas obviamente puede ser un supuesto de responsabilidad civil pero hay un ámbito que es un tipo de violencia de género particular que la responsabilidad civil definitivamente no ha abordado en Chile que es el de la violencia obstétrica y hay estudios que muestran que en Chile el fenómeno es de una prevalencia preocupante y digamos como dato importante que podremos tener a la vista es la condena reciente tenemos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a Argentina verdad por un caso de violencia obstétrica y entre las medidas de reparación se condenó también a dar una reparación pecuniaria a los hijos de la mujer que lamentablemente producto de esos hechos de violencia murió yo hasta el momento no he detectado pero puede que esté un poco digamos atrasada porque no revisé hoy digamos pero no he detectado demandas de responsabilidad civil en contra de profesionales del digamos sanitario de profesionales médicos que se hayan presentado que hayan resuelto en realidad expresamente en términos de violencia obstétrica pero uno mira que existen muchos casos en que la descripción de los hechos probados encajan de manera bastante fácilmente con la descripción de violencia obstétrica y ahí un buen insumo es precisamente este fallo que tenemos ahora que es de noviembre se notificó recién pero el fallo es de noviembre ¿verdad? se notificó en enero que explica cuáles son los hechos de violencia obstétrica y uno lee los fallos ve los hechos probados y dice esto es violencia obstétrica y no se plantea en esos términos pero ¿cuál es la consecuencia de que no se plantea en esos términos? es que la indemnización que se concede en general si se concede indemnización por daño moral es por las consecuencias de las lesiones físicas o muerte de la madre o del niño o niña que nace en ese digamos en ese parto ¿verdad? y entonces en la medida en que no hay lesiones es más difícil que se conceda y el daño moral se concede como consecuencia de esas lesiones como el típico sufrimiento ¿verdad? por lesiones cuando en realidad y aquí tenemos el espacio para avanzar ¿verdad? y es el paso siguiente que podemos dar podemos reconocer a través de una misma indemnización del daño moral distinto al caso del trabajo remunerado ahora sí por la misma indemnización del daño moral reconocer que lo que hay aquí es una vulneración a un interés específico que es precisamente y de nuevo porque al derecho a la responsabilidad le cuesta mucho la autonomía y la salud sexual y reproductiva de las mujeres yo creo que hay un espacio enorme en que podemos empezar a identificar y a ponerle nombre a lo que se está indemnizando ¿verdad? en realidad de seguir conversando desgraciadamente después vamos a ir a una segunda a un segundo panel y no podemos comernos todo el tiempo pero yo espero que les haya abierto el apetito porque ellas se pasean por todas las instituciones de una manera para mí fue un dulce porque en mi pasado antiguo fui profesora de civil por mucho tiempo y entonces escuchaba que maravilla pero quiero mientras recolectan preguntas yo quiero como decir algunas cuestiones que me vienen a la cabeza con lo que ustedes dicen yo leí el informe tengo esa ventaja frente a ustedes y en realidad sí no les voy a decir spoiler en realidad a mí me sorprende pero hay muchas cosas en que la jurisprudencia ha avanzado pero no le ha puesto el nombre no se ha preguntado si efectivamente eso es lo que ocurre porque hay una diferencia de género y el juez o la jueza intuitivamente lo hace pero hay que dar como el paso adicional y por ejemplo yo lo veo en precario en el precario ustedes habrán analizado miles de precarios que todos lo conocemos y nunca hemos dicho con todas sus letras pero efectivamente si es una mujer que había tenido una relación de convivencia y mucho obviamente que la judicatura no se preocupa si eran casados o no casados o sea si había una relación sentimental y la mujer quedó dentro y el marido obviamente pretende obtener por esa vía entonces que es interesante la conversación yo les puedo contar en la trastienda la conversación cuando tú tienes que fallar ese caso de precario que lo arreglen en otra sede o sea este no es un problema patrimonial entonces van a tener que ponerse de acuerdo o ejercer las acciones que correspondan pero no la puede sacar por la vía del precario no sé si me explico pero no eso lo conversamos pero no lo decimos entonces hay cosas que yo creo que tenemos que estos ojos que ustedes nos prestan para mirar con perspectiva de género lo que la judicatura hace es interesante porque podemos volver a mirar algo que de repente estamos haciéndose más tiempo en algunas materias desde luego yo creo que ahí de hecho tiene mucha razón ministra y quizás cuando uno ve los fallos desde afuera y uno lo ha escuchado muchas veces y hay como una especie quizás crítica un poco despectiva a los jueces de están haciendo justicia material bueno si hacer justicia material significa resolver teniendo en cuenta la perspectiva de género y teniendo en cuenta que las normas producen resultados distintos cuando se aplican a un hombre o una mujer bueno que haya justicia material a mí no me parece un problema pero más allá yo creo que finalmente ministra es analizar el contexto debidamente entender que parte del análisis que la norma exige es mirar este contexto no sé pues en el mismo caso el precario cuando se dice bueno vamos a analizar que una persona sea dueña del inmueble que la otra no sea dueña del inmueble y que por último no exista un contrato una relación entre las partes pero cómo vamos a mirar la inexistencia de un contrato cómo vamos a mirar esos mismos antecentes que la norma nos provee yo creo que esa es la clave ampliar un poco los elementos que vamos a mirar cómo los vamos a valorar qué estándares vamos a definir para resolver el caso concreto y una cosa que yo creo que a mí me gustó mucho de lo que dijo María Paz y que lo leí en el informe y que eso sí significa un avance más es ese hallazgo de que en definitiva en las convivencias y en las uniones de hecho aparece como que las mujeres le dan estabilidad al hombre o sea lograron que el hombre estuviera tranquilo feliz y pudiera salir a trabajar y falta esa parte que yo creo que y ese fallo muy bonito de Concepción que fue también llegó a la Suprema faltaba ese pelito y lo último antes de darlo mirar un poco las preguntas que a mí también me hace harto sentido y que ahí claramente hay un tema cultural es que bueno eso es lo que le tocó vivir a las mujeres nomás o sea todos lo hemos visto desde el parto con los dolores del parto no sé bueno eso es para eso están las mujeres no hay no hay que estar calibrando si eso significó no sé cómo lo ven ustedes pero a mí me parece que ese también es un salto que implica un cambio un cambio cultural bueno aquí yo tengo una pregunta tengo nada más que 10 minutos para que ustedes se organicen más bien son reflexiones pero que yo creo que puede ser interesante para que ustedes pesquen alguna de esas cosas lo hizo una jueza civilista ya me di cuenta en derecho societario Leo es común que las mujeres sean socias en empresas familiares prestando su root por ejemplo pero no tienen reales responsabilidades y si son condenadas es una primera cuestión que plantea luego plantea el tema la violencia económica mujeres mayores que pierden sus casas al llegar a la tercera edad en cobranza las mujeres son menos demandadas pagan más no sino que son menos sujetos de crédito solución perspectiva de género más 426 del código procedimiento civil y bueno ampliar la ley a soluciones y acuerdos a ver si algo de eso ustedes pueden pescar o complementar bueno todo hace algún sentido bueno vamos con el primer tema quizás violencia económica el tema de las sociedades yo creo que ahí es importante tener presente un poco lo que señaló María Paz al final en el fondo entender cuál es el rol que juegan ambas personas yo creo que puede tener distintas lecturas ciertamente o sea si estamos pensando bueno cuál fue su colaboración en una sociedad es una respuesta posible esto de ver cómo vemos el equipo cierto lo que realiza la mujer también es un aporte yo creo que es a una mirada y otra mirada también puede ir por el lado precisamente de lo que hablábamos a su momento de bueno hay algún concepto ahí que pueda existir de fuerza eventualmente y entonces se puede entender que ella se sintió obligada a estar ahí no quería estar ahí puede ir por ahí también quizás una posible respuesta obviamente va a depender del caso pero claro si ahí yo creo que se abre obviamente la perspectiva de género en distintas dimensiones dependiendo cuál sea el conflicto ciertamente yo me quedé pensando de lo de la cobranza verdad las mujeres son mejores mejores deudoras y sin embargo son menos veces deudoras son menos sujetos de crédito y bueno obviamente yo me imagino que eso es el reflejo de toda la o sea de una serie de circunstancias de las cuales ya hemos hablado mucho hoy día respecto de todas las situaciones de desventaja y de falta de autonomía económica de las mujeres que esto obviamente contribuye es como causa y también consecuencia verdad pero me quedé pensando a propósito de algo que no tocamos por tiempo pero que también afecta a las mujeres como sujeto de crédito que es como entendemos el artículo 150 verdad la interpretación del artículo 150 que da para una larga discusión porque además recibe aplicación en varios contextos en contexto de subsidio adquisición por decreto ley 2695 verdad pero además incluso dentro del 150 o incluso mujeres separadas de bienes al momento de solicitar crédito en la práctica muchas veces los bancos por ejemplo para resguardarse van a pedir concurrencia del marido igual verdad aunque y eso hace que se tornen un poco inefectivas las herramientas que le damos de espacios de autonomía a las mujeres claro pensando en esos casos del artículo 150 en el informe abordamos varios de ellos porque esa el estatuto del artículo 150 está referido tratando de solventar un poco las discriminaciones del código en materia de administración de bienes de la sociedad conyugal se establece para la adquisición de bienes por subsidio del estado o aquellos bienes adquiridos en virtud del decreto ley 2695 regularización que se entienden como bienes del artículo 150 del código algunas leyes dicen así otras dicen algo parecido y ahí hay mucha jurisprudencia que es importante interesante obviamente desde una perspectiva de género porque ella alude a definir bueno cuál es el alcance de este estatuto del artículo 150 qué es lo que se pretende con una norma de esta naturaleza qué es lo que se pretende solventar remediar con ella y obviamente eso va a incidir en cómo entendemos que estos bienes conforman el patrimonio 150 qué puede hacer o no la mujer con ellos hasta qué medida el marido puede interferir en estos temas y el último aspecto que mencionaron sobre la vivienda de la familia bueno eso es una importante reforma del derecho civil creo yo la adjudicación preferente de la vivienda donde de residencia familiar de manera vitalicia y por vía el artículo 1337 regla décima del código civil esa es una regla que tomando los antecedentes fácticos sabiendo que las mujeres son menos propietarias de la vivienda familiar que los hombres porque eso sí hay estadística dice bueno cómo va a ser posible que falleciendo el cónyuge la mujer tenga que salir porque es el único bien que queda y hay que realizar la partición y en ese sentido los fallos que pudimos encontrar en esa materia son todos sumamente férreos en defender el sentido de esa norma y ahí obviamente esa fortaleza también es apreciada y pertinente desde una perspectiva de género durante la discusión de esa ley se habló intervino el CENAM y se dijo bueno acá las mujeres principalmente por esta estadística vital son las que quedan en esta situación más precaria y ese fue el sentido de la norma tratar de igualar algo que no es injusto porque también puede beneficiar obviamente a los cónyuges de sexo masculino sobreviviente o los convivientes civiles que hubieran celebrado un acuerdo y no es civil sobreviviente pero se veía que los bienes en general no estaban a nombre de las mujeres y que fallecían después muchas gracias yo la verdad creo que podría estar mucho y cuando nosotros hicimos una primera reunión estudiando el informe que tienen hecha las académicas nos pasaba que habían muchas otras instituciones que se cruzan que no están estrictamente dentro del civil patrimonial pero que yo les decía bueno y esto del trabajo no remunerado yo lo veo mucho en compensación económica que se ve en la cuarta sala por el tema de derechos de familia o una serie de cosas por ejemplo los bienes familiares que yo creo que ustedes también tendrían cuestiones que decir entonces la verdad es que bueno espero que les haya abierto el apetito cuando tengan este informe colgado en la página web de la secretaría que lo podamos madurar y sobre todo diría yo bajar los miedos los temores de esta especie de nombre que nos pone nerviosos ¿verdad? porque no lo conocemos y que porque es feminismo y porque sí la iglesia una cosa así como como claro a la cual no se puede entrar solamente en otras áreas entonces yo por lo menos les agradezco enormemente el aporte a nuestras espléndidas panelistas el trabajo que han hecho que van a terminar de hacer y el aporte para poder ir abriendo camino y visibilizando efectivamente las brechas y las diferencias que le restan autonomía a las mujeres así que un aplauso para ellas les agradezco muchas gracias a ustedes entonces la idea es que nos tomamos un cafecito unos 15 minutos abajo y después entramos con la gloriana y la ministra Daniela Marci la aprovecho de saludar ministra tribunal constitucional profesora derecho al trabajo que va a estar junto con Sergio Gamonal profesor en el segundo panel muchas gracias con este tema que va a ser derecho del trabajo género y cuidados y quien va a presentar a nuestros invitados bueno un afectuoso saludo a todas las personas presentes en esta actividad de la corte suprema en que conmemoramos el día de la mujer y en la primera parte hemos escuchado interesantes reflexiones y ahora iniciamos una segunda titulada derecho del trabajo géneros y cuidado bueno complementando las ideas pesadas en el primer panel por la ministra muñoz corresponde que destaque lo que ha manifestado la comisión económica para américa latina y el caribe cepal en cuanto viene utilizando desde hace bastante tiempo el concepto de autonomías término que también fue al cual también se hizo alusión en la primera parte forjando de esta manera un barco conceptual a efecto de comprender como dice la cepal los mecanismos que generan o potencian la desigualdad de género y la consecuente vulneración de los derechos de las mujeres así cepal ha profundizado el concepto de autonomía de las mujeres entendiéndola en los siguientes términos como la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas de manera de poder ser y hacer en función de sus propias aspiraciones y deseos en el contexto histórico que las hace posibles con ello la autonomía también agrega es muy consistente con la igualdad de derechos o más bien la presupone y supone agrega también reconocer a los sujetos como iguales e interdependientes implica poner en marcha políticas para promover su autonomía en base a este concepto de autonomía CEPAL considera que es un eje central para avanzar en la igualdad la que se debe alcanzar en tres dimensiones económica física y de la toma de posiciones de decisiones las cuales se encuentran además interrelacionadas entre sí la propuesta de reflexión que hoy plantearemos en este marco conceptual dice relación con la autonomía de las mujeres particularmente la económica vinculada a su capacidad de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado pero en igualdad de condiciones que los hombres considerando el uso del tiempo y su contribución a la economía desde el punto de vista del derecho este ámbito de la autonomía de las mujeres se vincula en gran medida con las normas que regulan las relaciones civiles patrimoniales y con el derecho al trabajo teniendo incidencia no tan solo en el acceso a los derechos y recursos sino en su permanencia o en la posibilidad de mantenerlos además en las capacidades jurídicas y el ordenamiento jurídico primero reconoce y luego garantiza el derecho laboral como bien sabido en su origen se ha identificado como fin proteger a la persona trabajadora frente a la simetría estructural de la relación capital-trabajo sin embargo dicho propósito solo podrá ser alcanzado si en su desarrollo y evolución se incorpora un enfoque de género numerosos análisis se han formulado respecto a las narrativas sobre el origen del derecho laboral pero existe consenso sobre la falsa emancipación femenina por su incorporación a la fuerza laboral y la necesidad de repensar las normas cuando actualmente las mujeres experimentan mayor desempleo mayor precariedad e informalidad laboral con dilucionante de la discriminación la violencia y el acoso laboral con todo estimo que si bien es interesante avanzar en esta temática en particular en normas que tengan enfoque de género creo que lo más indispensable también es educar a los niños y a las niñas desde la más tierna infancia en el respeto de los derechos fundamentales de las personas en este caso de las mujeres y también obviamente la opción de políticas públicas que a las mujeres les permita trabajar tranquilas eso creo que es indispensable avanzar también en ello bueno ahora debo presentar a las personas expertas que nos acompañan y es un honor en primer lugar contar con Daniela Marci Muñoz académica y ministra del Tribunal Constitucional de Chile Daniela es abogada de la Universidad del Paraíso magistra en Derecho al Trabajo por la Universidad de Boloña y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y el año 2022 fue designada en el cargo que actualmente desempeña y con el profesor Sergio Gamonal Contreras que es abogado de la Universidad de Chile y profesor titular de Derecho al Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Olfibáñez además es director académico del Magister en Derecho Laboral y Seguridad Social de dicha Casa de Estudio Superior bueno el contexto de este panel está desarrollado en base a tres preguntas que debo formular a cada uno de nuestros distinguidos acompañantes y la primera pregunta dice relación con dos cuestiones intrínsecamente vinculadas al respeto garantía y protección de los derechos de las mujeres que es la familia y el trabajo por razones históricas culturales religiosas sociales etcétera en estos ámbitos tradicionalmente la mujer por el hecho de serlo ha padecido padece discriminación y violencia donde se replican sesgos brechas y estereotipos de género donde en general se encuentra invisibilizada por el derecho y con escaso poder de tomar decisiones mención estos dos ámbitos pues se encuentran muy bien relacionados con la familia entendiendo por tal no sólo la existencia de una concreta sino la posibilidad de tener o no una familia en el futuro que condiciona la experiencia laboral de las mujeres y con ello coarta su ingreso al mercado laboral considerando este hecho señor Gamonal ¿cómo ha tratado el derecho laboral chileno a las mujeres? ¿es el derecho laboral neutral? Bueno en primer lugar muchísimas gracias a la Secretaría de Género por la invitación y por su presentación que ha hecho ministra y por esta interesante pregunta bueno derechamente el derecho laboral no es neutral en el tema de la mujer el derecho laboral mundial y el derecho laboral chileno tampoco es para nada neutral dentro de la presentación que usted hacía me parece muy relevante este juego de pares entre familia y trabajo porque la verdad que si bien es cierto que el derecho laboral se cinde del derecho civil para ser una rama autónoma dentro del derecho civil el derecho más parecido al derecho al trabajo es el de familia ambos están llenos de normas de orden público ambos tienen principios amplios ya sea la protección del trabajador o el interés superior del niño vemos en la jurisdicción que las judicaturas suelen tener un mayor grado de discrecionalidad en relación por ejemplo al derecho penal o a otras áreas también del mismo derecho civil son derechos que están plagados de estándares porque se basan en relaciones de poder o sea si nosotros vemos que el derecho en general está obsesionado con el poder y busca dar respuestas al poder a través del derecho constitucional del derecho político del derecho administrativo bueno en el ámbito privado las relaciones de poder son justamente la familia y el trabajo y por lo tanto siempre estas dos áreas del derecho me corregirán las profesoras de derecho civil son un tercio un género un tercer género que están entre público privado y realmente uno no sabe bien dónde calificar el derecho de familia no sabe bien dónde calificar el derecho laboral ahora quiero decir que entre trabajo y familia en el ámbito desde la óptica del derecho laboral ha habido un círculo pernicioso que sería ideal que se transformara en un círculo virtuoso el círculo pernicioso es que el derecho laboral en alguna medida se construye en base a un paradigma machista estoy pensando la consolidación del derecho laboral más o menos en el periodo posterior a la primera guerra mundial con el nacimiento de la OIT y la masificación de legislaciones laborales en el mundo en ese contexto la visión que se tenía es que el trabajador era un hombre que tenía que mantener una familia y la mujer tenía que quedarse en la casa cuidando los hijos ese fue un argumento que ocuparon legisladores de izquierda por ejemplo y también los sindicatos para postular que tenía que aumentar la remuneración de los trabajadores porque los trabajadores eran padres de familia y entonces no era una remuneración solo individual para el trabajador sino que implicaba la mujer que estaba detrás de él y las niñas y niños que estaban detrás de él y por lo tanto en alguna medida la construcción que tiene el derecho laboral es esencialmente machista en esa perspectiva incluso hay algunos fallos famosos hay un fallo norteamericano del año 1907 de la Corte Suprema Federal Miller con Oregon en donde la Corte Suprema que había sido reacia a reconocer derechos laborales y siguió después de ese fallo muy reacia pero este era un caso de jornada laboral de mujeres y entonces tratando de defender la ley los abogados del gobierno norteamericano que había dictado la ley hicieron presente que la mujer tenía que trabajar también en la casa porque alguien tenía que cocinar hacer las camas preparar a los niños y si la mujer trabajaba muchas horas no iba a quedar con tiempo de hacer esa segunda jornada y la Corte Suprema solo en ese caso porque nosotros había prohibido las limitaciones de jornada dijo si verdad que la mujer tiene que trabajar también para su marido y para los hijos en la casa etcétera etcétera es razonable que no pueda trabajar más de 10 horas para que vaya a trabajar también de vuelta a su hogar así que incluso esa sentencia es muy citada por el movimiento feminista actualmente dentro de muchas otras como paraísma laboral de una visión patriarcal y machista de lo que tiene que ser el trabajo así que yo diría que claramente el derecho laboral está en deuda ha habido algunos avances pero que yo creo que son pequeños ahí lo discutiremos con Daniela en las otras más adelante aquí mismo y si uno piensa en los fundamentos del derecho laboral la idea de la dignidad del trabajador que es una idea clave que está en la base del derecho laboral y que se conecta con su derivado un poco porque si las personas son dignas significa que son autónomas una persona digna significa que puede programar su futuro y tener una autonomía en ese sentido y no estar bajo dominación entonces podemos decir que dignidad y autonomía son como las dos grandes bases filosóficas que tiene la idea de la protección del trabajador y el derecho al trabajo pero tanto ahí la dignidad y la autonomía han sido vistos desde la parte del trabajador hombre nuevamente proveedor de hogar y no de la mujer que tiene el trabajo de cuidado o ha tenido tradicionalmente el trabajo de cuidado o de la mujer que se trata de incorporar al mercado de trabajo lo hemos visto en los últimos 50 años entonces ahí también se expresa este paradigma machista y yo creo que por lo menos hay dos precisiones importantes que se debieran hacer y que también tú lo insinúas ahí en lo que comentaba no solo el trabajo de cuidado debemos decir que la mujer ha trabajado siempre ese es uno de los mitos generalmente se suele decir que de la década del 50 la mujer se empieza a incorporar al mercado de trabajo eso no es enteramente cierto ya en la primera revolución industrial las mujeres trabajaban a la par con los hombres en las factorías industriales de igual a igual o sea la construcción que se hace esto entre comillas de que la mujer tiene que estar en el hogar con los niños es la segunda revolución industrial esto lo explica muy bien Silvia Federici y se consolida a principios del siglo XX pero la mujer siempre estuvo en el mercado o trabajo en el mercado pagado digamos no sé si me explicó ya sea como obrera a la par con el hombre o con trabajo informal cosiendo etcétera para las empresas de ropa o lo que fuera siempre ha estado con un pie en el mercado de trabajo en el mercado formal e informal pero remunerado eso es lo que quiero hacer presente saliéndome ya volveré al trabajo de cuidado y entonces también yo creo que una parte importante que tenemos que hacer los académicos es tratar de ir derribando las narrativas las visiones así como decían en el panel anterior lo vimos lo fallamos pero todavía no le hemos puesto nombre bueno es que es importante ponerle nombre ponerle la etiqueta porque eso te permite verlo después y no que pase desapercibido y entonces es importante hacer presente que generalmente la mujer ha tenido doble jornada el trabajo cuidado y el trabajo para llevar dinero al presupuesto familiar ese trabajo sí que puede ser informal puede ser formal etcétera puede tener distintas modalidades y el trabajo de cuidado es evidente que implica entre comillas trabajo gratuito no sólo porque hablábamos del daño moral el daño moral que se produce etcétera pero el sistema capitalista depende del trabajo cuidado todos los futuros trabajadores van a ser nuestros hijos así que si usted es buena mamá y es buen papá está creando un buen trabajador y después una empresa va a ocupar todo ese intangible que usted le dio no sólo el amor sino toda la educación para ganar dinero pero eso tú no vas a ver un duro digamos entonces el sistema se basa sobre un trabajo gratuito que realiza en forma mayoritariamente abrumadora las mujeres y las niñas en edad escolar que también no tengo las estadísticas pero hay un porcentaje importante de trabajo doméstico que hacen las hijas mujeres también desde poner la mesa cocinar ayudar con el hermano y no los hombres hijos y entonces ahí hay trabajo gratuito que favorece todo el sistema industrial financiero claro en el largo plazo pero en el fondo el mismo sistema capitalista ya tuvo la experiencia en la primera revolución industrial de cuando los hijos no eran criados ni por el papá ni por la mamá porque yo comenté hace algunos minutos atrás que en la primera revolución industrial la mujer trabajaba a la par con el hombre el caso británico que es la única parte donde hubo primera revolución industrial entre 1770 y 1850 y ahí los niños los criaban unas vecinas buena onda que se quedaban con 10, 20 guaguas y se dio la práctica de darles gin a las guaguas si tú le das gin a un bebé deja de llorar entonces eran guaguas criadas entre leche y gin y eso implicaba que el sistema no podía económicamente sobrevivir pues imagínense un bebé que si usted le da mucho gin cómo va a ser de trabajador como adulto probablemente no va a poder desarrollar su intelecto etcétera si un bebé alcohólico si es que sobrevivió es una persona que probablemente no va a tener ningún atributo intelectual no te sirve como trabajador y entonces nuevamente estoy remitiendo a Silvia Federici ella escribe muy bien cómo se va transformando todo eso es necesario que alguien cría a los bebés sin darles alcohol y la mujer era muy buena candidata en ese contexto para hacer que volviera a la casa digamos a trabajar gratuitamente y claro aumentaba la dominación del padre familia del marido y padre familia estamos pensando en derecho familia pero también del padre proveedor el trabajador hombre en el derecho laboral así que estamos muy en deuda tanto el derecho de familia como el derecho laboral en forma un poco exagerada podrían ser definidos como la historia para limitar el poder en el caso en un caso del empleador en otro caso del padre de familia pero siempre con una visión relativamente patriarcal y respecto de las normas actuales ¿tienes alguna opinión en relación al código laboral y las normas que se supone que están en protección de la mujer de la maternidad? Sí bueno no tengo una muy buena opinión obviamente el código está construido con este paradigma machista las normas de tutela de la maternidad y esto se puede pesquisar en la historia de la ley no son en favor de la mujer de hecho se ha dejado incluso en legislaciones recientes se ha dejado en la historia de la ley la constancia de que esto es por el bebé no es por la mujer o por los empresarios como tú dices no eso no se deja de eso yo creo que no hay conciencia tú eres uno de los documentos que me enviaron escrito por ti claro no de eso yo creo que no hay conciencia pero sí se hace presente que estas normas no son ni para la mujer ni para protegerla sino que son para el bebé es necesaria la tutela de la maternidad para el bebé y ese es el mismo criterio que en general durante el siglo XX ha tenido la dirección del trabajo cuando hablábamos de la aplicación cómo aplican las normas de tutela de la maternidad la dirección del trabajo no la aplica pensando la mujer sino que la aplica pensando lisa y llanamente en que son por el bien del recién nacido así también hay otras normas que ya salen de mi ámbito de especialización que son de seguridad social pero que claramente atentan contra la igualdad de la mujer o sea el mismo cobro diferenciado que existió durante muchos años en la disapre porque la mujer puede tener bebé eso es como que los bebés fueran por el Espíritu Santo o sea hay una responsabilidad de los hombres de los bebés aunque sea pequeña entonces el hombre deberá sobre cotizar también es de toda justicia lo mismo con la sala cuna la sala cuna en mi opinión personal deberá ser un servicio estatal gratuito para todo el país pero no tiene en mi opinión sentido que solo el empleador de la madre tenga que pagar la sala cuna y no el empleador del padre que ambos deberán concurrir a medias con el pago de la sala cuna lo que permitiría descomprimir esta narrativa de que tú no contratas mujeres porque son muy caras que en matemática no tiene ninguna lógica de hecho la mujer es barata y es barata porque trabaja igual que el hombre con capacidad intelectual pero roba menos es un trabajador mucho hace mucho menos robos que los hombres ¿sí? y además tú le pagas un 22 un 32 lo que tú decías el 28 el 28% menos pero se lo pagas durante toda la vida se lo pagas incluso a la mujer que no va a tener ya bebé y además la cifra de nacimiento debe ser 2,1 niños en Chile más o menos por mujer pero la mujer que trabaja tiene como 1,7 o sea haciendo un cálculo matemático rápido si tú contratas a una trabajadora va a tener entre uno y dos hijos en toda su vida laboral va a tener pre y post natal que lo paga el Estado no lo paga el empleador y tú con esa pequeña mentirita le pagas toda la vida un veintitanto por ciento menos es súper buen negocio trabaja igual de bien roba menos y además le pagas mucho menos con la mentira de que te sale muy costosa pero en realidad sale más barato Daniela la segunda pregunta ¿en qué ámbitos del derecho laboral creen ustedes pero va a dirigir a ti que ha habido mayores avances en otorgar visibilidad y reconocimiento a la situación de las mujeres trabajadoras? Buenas tardes muchas gracias por la invitación también hay que decirlo que es un es un honor estar acá por el trabajo que han hecho ustedes en la Secretaría de Género que no me imagino que haya sido un trabajo fácil y y que está muy avanzado porque sí claro porque de algunas resistencias me imagino que deben haber ha ido pero es un trabajo que ha avanzado mucho y entonces ya estamos hablando sobre muchísimas sentencias en distintas áreas del derecho publicaciones que se hacen todavía yo diría muy basadas en lo que se está haciendo en la sentencia estábamos escuchando un panel de aspectos patrimoniales contractuales y eso yo había escuchado pero si en civil será en el derecho de familia esto así que se ve un avance que que es bueno siempre reconocer porque no estamos yo pienso en tiempo de de conquistas o de hacer simplemente cuentas de lo que se ha conquistado sino que hay que estar muy convencido de que hay que seguir y que hay que profundizar más allá de los contextos circunstanciales con respecto a la pregunta yo me quiero colgar un poco de la pregunta de Sergio porque el derecho del trabajo para hacer algunos apuntes que me parece que son interesantes a propósito de esta idea de iluminar los problemas para entenderlos y un poco hacer defensa del derecho del trabajo también porque a mí me parece que el derecho del trabajo es un derecho progresista que en un contexto histórico determinado en un determinado capitalismo porque como bien decía Sergio el trabajo existió con el ser humano para sobrevivir así que cuando hablamos de trabajos estamos hablando de un tipo de trabajo regulado por un derecho que buscó corregir una desigualdad material real se hablaba de justicia material bueno el derecho al trabajo de eso eran sus propósitos ahora basta pensar que los límites que imponía el contrato de tiempo y de espacio nunca fueron vividos por las mujeres cuando salieron incluso ya viéndose producido esta división entre mejor las mujeres a su casa porque así reproducen la fuerza trabajadora y que sea el hombre el que vaya a ocupar esta posición tan relevante en el siglo XX que fue una posición resguardada con un estatuto de derechos la idea del trabajador como ciudadano que son puras ideas progresistas las mujeres de hecho la primera norma se dice como perspectiva de género en el derecho laboral fue una norma que imponía a las fábricas tener dispuesto un espacio si tenían más de 50 obreras para que ellas tuvieran a sus hijas y a sus hijos y eso es interesante porque demuestra que las mujeres nunca hemos vivido la experiencia laboral como un corte con nuestras vidas personales o familiares tienen que estar de alguna manera cerca y eso yo lo leí también en un informe que hizo la secretaría de género con una consultora en que lo que se reportaba era que las trabajadoras y también los trabajadores no querían ya ser percibidos como unos sujetos que que cortan con su vida personal porque eso ya no ocurre así ya los hombres tampoco lo quieren vivir tan así y las mujeres nunca lo han vivido así entonces los tiempos de las mujeres son más sinuosos la limitación de jornada no significa que hay espacios separados de vida de trabajo vida privada y entonces eso plantea desafíos importantes para la legislación porque pareciera que este traje que se hizo pensando más bien en la experiencia masculina que era que si podía llegar a las 8 de la mañana impecable a trabajar y después volver a su vida personal o familiar al final del día no es la no es la forma en que lo vive la mujer y como el traje estaba hecho a la medida del hombre todos los ajustes se han percibido como excepciones a la regla y las excepciones a la regla muchas veces son percibidas como privilegio entonces ahí hay cuestiones en que yo pienso que las normas hay hay normas importantes pero que requerirían a lo mejor una discusión por esta dicotomía porque probablemente es como si estuviéramos pidiendo cuestiones contradictorias por un lado disponer de tiempo para poder atender a nuestras familias y no y que esto sea un poquito más flexible de lo que nos permiten las jornadas rígidas y por otro lado el de lo que se llama el derecho a la presencia como hacemos también para que no todos los derechos signifiquen que nosotras nos vamos y ni siquiera que eso signifique que los hombres también cumplan y con sus responsabilidades y salgan del espacio laboral porque la presencialidad el estar en el espacio laboral es lo que a uno le da patrimonio profesional proyección de carrera entonces yo tiendo a pensar que hay normas que son importantes que están bien que han llegado a una a una duración de estándar europeo el postnatal parental es más o menos bueno en comparación con cualquier sistema con el que nos queramos comparar pero después de eso ¿qué? y hay muchas demandas por ejemplo muchas trabajadoras dicen pero después no hay nada o sea se tienen que después de los dos años del niño no hay nada es como que no 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 dejó de existir y eso es un problema pero por otro lado ¿cómo hacemos para que? y ahí yo creo que hay una cosa que es interesante que son en el fondo no se puede hacer esto a través de un tipo de instrumento tienen que ser varios a la vez porque entonces ah quizás no solo tiene que ser cómo hacemos que el trabajador se ausente sino que cómo distribuimos las cargas de cuidado en que el estado tiene un papel y en que yo el padre la madre trabajador puedan trabajar con la tranquilidad de que hay un cuidado ahí que está resguardado y que además tiene que ver con tantas otras cosas como el derecho a la educación no me resisto a decir una cosa que yo sé que es bien chocante pero es interesante ver que todas estas construcciones son históricas y un poco para decir lo que hicimos de una manera en el siglo XX deberíamos pensar que hay que ajustarla en el siglo XXI porque incluso si la idea de familia y este cuidado de los hijos que recae en la madre como decía Sergio es como se ha dado en un momento de la historia porque por ejemplo porque antes los niños no vivían mucho la mortalidad infantil era tremenda y las familias no tenían la misma relación que las madres tenemos actualmente con nuestros hijos y ese valor preponderante y que entonces implicó como esta especie de profesionalización de la madre cuidadora y también hay estudios súper interesantes que es como claro dejaron de estar con la vecina alcohólica un poco que tú decías y no a la madre se le dice que tiene que saber de medicina de educación infantil y se va recargando como una tarea altamente profesionalizada dicho en esos términos pero no reconocida ni socialmente y mucho menos económicamente que ahí yo creo que viene un poco algo que habíamos discutido en la reunión previa que es como esta del que significa el reconocimiento del trabajo si tiene que reconocerse a través de un salario bueno entonces yendo a la pregunta yo creo que hay muchas normas que son buenas por ejemplo la del postnatal a mí me parece sumamente destacable tampoco me resisto a decir que hay una búsquenlo en youtube la defensa que se hizo por parte de las magistradas en la corte interamericana con perspectiva de género en que derribaba todos los mitos de además de cuál es la familia dónde está ese hombre proveedor y tuvo que sostener que en ciertas que es algo que yo creo que sabemos que en las familias chilenas las mujeres son proveedoras que muchas veces pueden ser la proveedora principal pueden ser la proveedora única entonces esta figura de la familia hombre mujer hijo y los roles tampoco es tampoco es tan real y por otro lado sí me parece que hay un avance muy importante en lo relacionado con el acoso sexual en cuanto a su visibilización y comprensión del problema me parece que faltan a propósito de los nombres también nombres y no solo nombres porque el paso siguiente sería y cómo respondemos cuál es la consecuencia jurídica de que se cometan estas vulneraciones de derechos fundamentales que en definitiva son eso el acoso sexista ese maltrato que no tiene una connotación sexual pero que sí tiene que ver con el hecho de ser mujer y a eso que si le llamamos acoso laboral se pierde un poco la experiencia el daño si queremos y yo pienso que ahí hay muchas cosas más que hablar que no solo tiene que ver con el acoso sexual o la conducta de connotación sexual sino que malos tratos que tienen que ver con esta posición de la mujer todavía un poco como si fuera una extraña a los espacios a los espacios de trabajo pero ahí yo creo que claro hay dos cuestiones que han sido de mucho progreso una estas normas de protección a la maternidad y actualmente el acoso sexual pero yo creo que con amplísimos campos para irlas profundizando y mejorando ¿Qué puedes decir tú Sergio del acoso sexista? Sí mira me parece que es un tema muy muy interesante porque en el fondo el acoso entre comillas no sexual el acoso laboral el moving eso que se persigue a un trabajador se le quita el escritorio se lo ridiculiza pero no hay un requerimiento sexual o conductas de connotación sexual ese tipo de acoso que suele ser más común que el acoso sexual incluso la verdad es que no es igual para la mujer que para el hombre se puede ver comparando sentencias con ese tipo de acoso incluso en instituciones en hospitales por ejemplo hay sentencias en que se acosa a un médico hombre y otra sentencia en que se acosa a la doctora y en el caso del acoso a la doctora siempre igual hay elementos sexuales aunque no haya un requerimiento sexual que una tal por cual que no sé que le falta esto que le falta esto otro cosas que no se le dicen al hombre acosado no sé si me explico y eso tiene un nombre que es móvil sexual o acoso sexista si lo traducimos en castellano si no quedaría acoso sexual pero en derecho comparado un móvil sexual es el entrecruce entre el acoso y el acoso sexual propiamente tal y entonces es bueno visibilizar eso o sea la mujer no vive igual el acoso laboral que el hombre sino que hay una mayor humillación para la mujer con elementos de tipo sexual o sexualizado cuando se la persigue y tenemos sentencias en Chile de eso y entonces es bueno nuevamente visibilizarlo para combatir ¿no es cierto? dentro de las organizaciones etcétera ese tipo de acoso porque revelan una visión nuevamente patriarcal de dominación masculina que incluso como que está en el ADN de la sociedad cuesta mucho sacársela y entonces la idea de visibilizar eso es justamente mostrarlo yo concuerdo con los avances que ha habido por ejemplo la ley de acoso sexual desde el 2005 y obviamente la tutela de la maternidad pero creo que queda mucho mucho camino o sea los laboralistas estamos felices con la sentencia de acoso sexual hay daño moral etcétera decimos triunfó el derecho no sale el lágrima pero la verdad es que la cantidad de causas de acoso sexual son mínimas yo no conozco causas de acoso sexual de alguna abogada por ejemplo y uno podría pensar entonces que los bufetes es todo impoluto y que jamás se ha acosado a alguien pero otra explicación mucho más sensata es que si tú eres abogada y demandas acoso sexual nadie más te va a contratar el mercado chileno es muy pequeño todos se conocen te dicen no mira la niñita Gamonal de Bando es problemática etcétera y entonces en alguna medida el acoso sexual se está resolviendo en otra parte o por autotutela directa y sabemos quién es la parte más débil o por el gerente de recursos humanos que generalmente no es abogado o sea si uno quiere combatir el acoso sexual hay que enseñarle derecho a los ingenieros comerciales derecho laboral digamos o a los civiles o a los psicólogos a todas las personas que tienen cargo de recursos humanos porque muchas veces el acoso sexual en realidad lo resuelve el gerente de recursos humanos y el caso que llega a tribunales y que es el caso que uno ve cuando está estudiando la jurisprudencia son casos excepcionales y la mayor parte de las veces de profesionales que tienen dinero y deciden seguir con el juicio porque tienen otra fuente de ingreso por eso mencionaba casos de médicos los médicos pueden darse el lujo hacer cuatro años de juicio y llegar hasta la corte interamericana pero y la señora Juanita y la mujer que gana el ingreso mínimo puede hacer cuatro años de juicio por un acoso sexual la verdad que no entonces nos queda todavía un camino enorme en ese sentido bueno en uno de los apuntes que yo recibí un trabajo que tú hiciste también se alude ya que estamos en el ámbito del juicio propiamente tal esto para analizar la existencia del acoso sexual del acoso sexista esto de la persona razonable que parece que los movimientos feministas dicen que hablar de la mujer razonable para hacer el análisis en sentido si la conducta de la mujer ante un acoso fue o no califica o no como acoso sí bueno la verdad que esto se conecta con lo que decían las colegas delante porque el criterio del hombre razonable bueno evidentemente un criterio viene del derecho romano etcétera pero un criterio pachacal digamos el hombre razonable que haría un hombre razonable en este caso y hay una sentencia de la de la corte suprema de california que fue la primera que sacó esta nueva denominación en un caso de acoso sexual por cartas de amor entonces un colega le enviaba a una colega mujer cartas de amor insinuándose y ella le decía que en realidad no quería nada con él pero la verdad es que le envió no sé 50 cartas entonces ella al final tenía trastornos del sueño estaba nerviosa sentía que la podían atacar etcétera y la defensa de él es que ella era muy exagerada que nadie puede tener temor con que te envíen 50 cartas de amor que era un juego además él era casado era solo una bromita que le estaba haciendo a su colega y entonces la corte suprema de california en esa sentencia que es muy famosa y no recuerdo el nombre en este minuto hace presente de que no hay que hay que apartarse del criterio como del hombre razonable o la persona razonable porque son criterios masculinos y hay que tratar de ir al criterio de la víctima en el acoso sexual y el criterio de la víctima en ese caso era el de la mujer razonable entonces hace después un análisis de cómo una mujer se vincula con el tema sexual como no sé desde que es niña la miran los hombres o cuando es adolescente etcétera 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 cosas que no necesariamente le ocurre a un hombre y entonces al final dice una mujer razonable que le han enviado 50 cartas de amor siendo que ella ha hecho presente que no tiene ningún interés en tener nada con esta persona podría pensar que lo que sigue un ataque es los estacionamientos un asalto sexual en alguna parte de la empresa y por lo tanto hay acoso sexual y después ese criterio fue criticado porque se dijo que el criterio de la mujer razonable era la mujer blanca ejecutiva con dinero así la de Modern Family entonces se estableció que el criterio de la mujer razonable en su contexto cosa que se pudiera mirar a la mujer migrante a la mujer indocumentada de clase media etcétera y obviamente considerando que en Chile los jueces pueden apreciar la prueba con sana crítica ese criterio podría estar o sea la primera vez que yo hablé de ese criterio fue el 2005 cuando hice un artículo sobre la nueva ley de acoso sexual es un criterio que podría entrar en la jurisprudencia de la mujer razonable en Chile digamos sin mayores inconvenientes para evaluar si hay acoso o no hay acoso siempre esto todo el tema es como desde la mirada del hombre o sea hemos estado hablando del derecho laboral en la década del 40 se discutía cómo se tenía que vestir la mujer para el trabajo porque a la mujer se le pedía ir siempre con pollera no podía ir con pantalones no era de señorita ocupar pantalones después hubo unos accidentes del trabajo y se empezó a permitir en Estados Unidos en Europa que la mujer fuera con pantalones a trabajar pero hay una sentencia que bueno termina bien pero hay una sentencia por una mujer en la década del 50 que la echan en General Motors por haber ido con pantalones color rosa entonces General Motors dice que todos los hombres se van a distraer siempre la mujer es culpable del hombre inocente todos los hombres cuando una mujer pase con pantalones rosa se van a distraer el trabajo y la van a mirar y la despiden entonces ella demanda y gana gana una disculpa y una indemnización pero ha sido una lucha con tanto o sea siempre tenemos el paradigma un poco patriarcal metido en el ADN y tratándose el acoso sexual del hombre habría que pensar en el hombre razonable obviamente claro pero eso está cubierto obviamente el acoso sexual puede afectar a los hombres eso hoy día lo que pasa es que en las estadísticas más del 90% del acoso sexual afecta a la mujer entonces Katherine Makinon que fue pionera en el reconocimiento del acoso sexual dice que en realidad a la mujer se la contratan al trabajo por el hecho de ser mujer no por su o sea que ya el entrevistador se la está imaginando desnuda bueno eso dice Katherine Makinon en 1979 dice que esto es un drama que a la mujer se la contrata por ser mujer pero pensando en llevársela a la cama y entonces que es un tema muy profundo por eso hay que como dije desde la más tierna infancia hay que hacer cambiar la mente de los niños o sea de respetar los derechos de las personas en este caso las mujeres porque con muchas normas no vamos a llegar con muchas normas si no hay ese cambio ese cambio de percibir las cosas no creo que tengamos mucho éxito bueno la tercera y última pregunta ¿sí? me gustaría poner una solo por por discutir pero a Sergio un poco para decir que los feminismos son hay distintas corrientes respecto del mismo problema incluso porque el feminismo norteamericano tiene una corriente opositora en Francia fundamentalmente y que existen esas disputas existen hasta ahora y que han apuntado a que en Estados Unidos como la norma de la que tienen que colgarse es la prohibición de discriminación el acoso sexual se transformó siempre en una forma de discriminación en todo caso hacia las mujeres al punto que hay sentencias que le negaron la tutela a los hombres porque era una discriminación contra la mujer y no importaba que fueran casi casos de abuso sexual o directamente abuso sexual porque esto siempre tenía que ser un caso de discriminación contra la mujer y eso fue más bien ajustar la normativa al problema porque no había otro material jurídico ¿por qué digo esto? porque siempre me ha parecido interesante poner la contraposición y es súper polémico siempre cuando uno lo discute que el feminismo europeo y sobre todo de la corriente francesa dice ¿qué es lo que queremos resguardar con el acoso sexual? la autonomía sexual de las mujeres la libertad sexual pero eso significa que nos tengan que resguardar de todo tipo de conductas de cualquier tipo de maltrato o de algún comentario sexista y ahí yo creo que queda una cuestión que es discutible que tiene que ver con que hay gravedades o no hay gravedades y si esas gravedades determinan proporcionalidad en el tipo de sanciones yo pienso que ese es un tema que falta discutirlo porque cuando no hay proporcionalidad a mí me parece que pierde racionalidad un poco el sistema sé que es una cuestión sumamente resistida porque como estamos en un momento fuerte de pedagogía y de explicar lo incómodas que son muchísimas situaciones pero a mí me parece interesante el punto de decir y incluso dicen entonces Vicky Chultz que es una feminista norteamericana y eso explica también por qué en Estados Unidos las cifras de acoso sexual son tres veces más que las que reportan en Europa porque a lo que hemos llamado acoso sexual involucra un conjunto de distintas de un grupo muy grande de conductas que no todas tienen la misma el mismo peso y ahí a mí me parece que el tema del estándar de la mujer razonable que no deja de ser como que a uno le dirán ¿existe la mujer razonable? pero es un estándar a mí me parece que es importante decir que no significa porque eso también me parece que llevaría a un extremo a la subjetividad de cada víctima en particular sino que tiene que ver con un estándar como pasa siempre en derechos fundamentales muy razonable porque quiere decir reconocer la experiencia de la mujer en este tipo de problemas cosa que no ocurría caso paradigmático la manada ¿qué esperamos de una mujer asaltada por muchos hombres? esperaban reacciones heroicas que no tienen nada que ver con eso como ejemplo digamos trágico pero hay otros casos en que esto se reproduce también que si el estándar va a ser la sensibilidad de un hombre entonces claro en ningún caso importa pero me parece que ahí hay un juego de dónde poner los énfasis o por lo menos ser conscientes de qué implica cada cosa porque por ejemplo el transformarlo todo en discriminación contra la mujer es políticamente fuerte decir esto es institución es sistémico hay que ir por todo pero también es interesante decir esto tiene que ver con la autonomía con la libertad en una determinada esfera pero pero podríamos no si hablamos de vulneraciones a derechos fundamentales tendríamos que pensar que el estándar tiene que recoger un criterio de gravedad si si yo estoy de acuerdo contigo o sea y siempre que uno mira de derechos comparados tiene que pensar cuál es el marco jurídico de la persona que mira porque en el fondo Katherine Makin lo que tenía era la ley de derechos civiles y ahí estaba la palabra sexo que además estaba por casualidad todo esto porque no estaba contemplada al inicio la propuso un legislador para que fracasara la ley como la ley era en favor de las personas negras hizo una indicación un senador republicano agregando sexo para que para que al ser en favor de la mujer nadie quisiera aprobar la ley y todas las mujeres del partido republicano enseñó una campaña pública para que se aprobara incluyendo a la esposa de este señor con la palabra sexo así que medio de chiripa nos llegó la palabra sexo a la ley de derechos civiles entonces yo concuerdo contigo Katherine Makin no construye con lo que tiene y tiene que demostrar que es discriminatorio el acoso sexual y en realidad en el derecho europeo se han comprado harto de que es discriminatorio entonces uno tiene que empezar a decir cuando el hombre es víctima no es discriminación porque no es que los hombres estemos discriminados durante toda la historia sino que afecta la autonomía sexual del hombre y la dignidad del hombre pero cuando es mujer es discriminatorio lo que implica empezar a hacer como diferencia en cuanto a los derechos fundamentales afectados y también es cierto y por eso se habla muy poco de móvil o acoso moral o laboral en Estados Unidos porque ellos los han metido todo por el acoso sexual ambiental o sea el acoso sexual ambiental de los americanos norteamericanos es el móvil de los europeos y pareciera mejor distinguirlo nosotros tenemos de todo acá digamos el acoso sexual quid pro quo el ambiental y además el móvil bueno el nombre del panel también aludía a los cuidados y esto en realidad lo que concierne a ese tema ha sido bastante visibilizado por la pandemia o sea la crisis de los cuidados y al respecto hay dos autoras que aluden a este tema así por ejemplo Nancy Fraser señala que los cuidados que comprenden tanto el trabajo efectivo como el material y que a menudo se realizan sin remuneración son indispensables para la sociedad sin ellos no podría haber cultura economía ni organización política ninguna sociedad que sistemáticamente debilite su reproducción social logrará perdurar mucho por su parte Silvia Fereici destaca que el trabajo doméstico y de cuidados es el servicio más esencial que hay en nuestra sociedad sin embargo ha perpetuado las desigualdades que sufren las mujeres y lo ejercen en todo el mundo entonces considerando lo manifestado por ambas autoras la pregunta es la siguiente que pueden responder los dos ¿cuáles son los principales desafíos futuros del derecho laboral en torno a la situación de las mujeres que tienen que hacer cuidándolos o sea que tienen la obligación o el deber de cuidar a sus hijos los desafíos me parece que son crear nuevos instrumentos que se hagan cargo de esta relación distinta con el tiempo porque finalmente en el contrato de trabajo lo que uno vendía es unidades de tiempo por un salario me parece que todos después de la pandemia compartimos un poco la experiencia de que el tiempo se ha relativizado que es como esas frases que están de moda que no tiene mucho sentido que a uno lo hagan cumplir religiosamente la jornada sentado en la silla y que por eso le paguen fundamentalmente porque es complejo para lo que hablábamos antes que estas otras exigencias de la vida y que en otros países incluso se han englobado en legislaciones que dicen de conciliación de la vida personal familiar e incluso con los tiempos de la ciudad que es una gran coordinación de manera que todos podamos optimizar nuestra presencialidad en el trabajo pero también nuestra presencia en nuestras vidas personales porque esto no solo tiene que ver con cuidado de hijos o cuidado de otros o sea que y poder así llevar adelante los proyectos de vida que incluyen una dimensión laboral y que incluyen una dimensión personal me parece que los cuidados es interesante el planteamiento de la desfamiliarización en el sentido de que las personas requieren ser requerimos ser cuidadas más allá de si nacemos en un contexto familiar afortunado y que el Estado tiene que cumplir un papel importante y que la idea de tener un servicio nacional integral de cuidados como derecho de las personas que además merecen ser cuidadas adecuadamente es un proyecto que habría que sostener que no me parece que haya fracasado que un poco ayuda a cumplir con estas dicotomías que existen y este deseo de poder compatibilizar pero lo que quiero decir es que son muchas cosas las que se deberían hacer probablemente lo que menos va a cambiar la situación de la mujer se va a producir si es que apostamos a la tutela judicial un poco como lo que decía Sergio cuánta gente puede llegar a un tribunal y sostener un juicio y con lo importante que es digamos pero esto requiere políticas y requiere me parece también las confianzas de pensar que se le entreguen opciones a la persona que trabaja quizás la legislación atendió entonces más a dejarlo como prerrogativa de quien dirige del empleador en definitiva y se podría apostar a dar opciones a los trabajadores y a las trabajadoras de distintos tipos de permisos o de distintas modalidades de trabajo pero en que esté resguardada seriamente esa libertad de elegirlo y que no sea simplemente una libertad que está en la letra de la ley pero que en la práctica no se va a poder llevar adelante y entonces eso también requiere otro papel para la inspección del trabajo y la labor fiscalizadora y eso significa firmar esa labor fiscalizadora e inyectarle recursos o sea hay muchas cosas que se tendrían que hacer al mismo tiempo para producir un cambio en la en la en la forma en que la mujer se integra al trabajo y cómo nos hacemos cargo de esos cuidados y cómo nos hacemos todos cargo de esos cuidados bueno yo creo sin duda el COVID-19 fue algo muy terrible pero si hubiera que buscarle algo positivo evidenció dos cosas la primera es que hay trabajos en general que están muy mal pagados y son claves para que sobrevivamos entonces eso genera una pregunta si las personas que reparten comida los choferes de locomoción pública las labores de guardia etcétera eran declaradas esenciales dentro de todo lo que era la cadena de comida en fin recoger basura eran labores esenciales en la pandemia podríamos haber estado varios años sin profesores universitarios y nadie se hubiera muerto entonces la pregunta es ¿por qué un profesor universitario puede ganar 10, 20, 30, 40 veces lo que gana una persona que reparte alimento? y ahí no estoy muy optimista porque esto ya se olvidó digamos ya volvimos a la vida loca digamos y estamos como en los años 20 disfrutando la vida nuevamente después de la pandemia y lo otro que evidenció la pandemia es lo arduo que es el trabajo de cuidado lo evidenció por lo menos para los hombres había un llanterío masivo de los hombres de que no podían trabajar en la casa nuevamente hablo por los académicos ya no puedo escribir el paper porque la guagua llora porque esto porque esto bueno pero si las mujeres académicas escriben papers y también están a cargo de los bebés o sea el llanterío masivo de los hombres por tener que hacer labores de cuidado compartida evidenció además la gran cantidad de trabajo no solo que es trabajo no solo que es la hora de ver a ser reponerado sino también lo que el peso que tiene el trabajo de cuidado y que claro los hombres opinamos trabajo de cuidado pero generalmente no lo hacemos entonces había un llanterío masivo de los hombres yo lo escuché a todo nivel puras quejas de tener que estar en la casa y que el bebé y que esto y que lo otro etcétera y de eso también deberíamos sacar algunas lecciones en el corto plazo no estoy muy optimista porque como dije ya en el tema de los repartidores como que a nadie le importa volvimos a la normalidad y cada uno volvió a ganar su remuneración aunque puede que tu propio trabajo no sea tan clave y entonces puede que con el trabajo de cuidado pase igual con eso no quiero decir que no puede haber cambio porque cambios hay digamos hoy día las mujeres son presidentas de la república son ministras de la corte suprema son juezas son profesionales eso no era así hace 120 años así que los cambios sí pueden hacerse pero creo que tenemos desafíos grandes en ese punto y tenemos que estas lecciones de lo que fue COVID tratar de concretar las mejoras y ocuparlo como argumento ocuparlo como narrativa en fin evidenciar digamos cómo la estructura está hecha en forma discriminatoria etcétera y combatir bueno lo que podemos hacer los profesores mostrando mostrando etiquetando diciéndonos que esto es esto y esto debería ser de otra forma y entonces queremos cambiar el mundo bueno hay que hacer algo con estas estatuas de los leones porque qué significa el rey de la selva acá en la corte suprema que la justicia es masculina claro usted puede estar a recaudo porque tiene dos leones habría que bueno no quiero ir contra la arquitectura pero también lo dice todo la estructura está presente en cada lugar una pregunta que bueno ahora vienen las preguntas una pregunta va dirigida a eso pero ya la primera dice ¿qué tanto ayuda a reforzar la división de roles en la familia la regulación de un post natal que descansa en la voluntad de la mujer? ¿tenemos opción real de modificar esas normas sin afectar la productividad del sistema económico? ¿qué tanto ayuda a reforzar la división de roles en la familia la regulación de un post natal que descansa en la voluntad de la mujer? ¿tenemos opción real de modificar esas normas sin afectar la productividad del sistema económico? A ver yo yo pienso que el que el post natal como ejemplo y lo decía antes tiene una una duración bastante razonable hay movimientos de mujeres llamémoslo así que quieren ampliarlo por distintas razones vinculadas al apego al cuidado pero ahí entra en un cierto conflicto con que si vamos a estar fuera de nuestros trabajos un año o más cuesta cuesta restaurar la salida digamos porque si de verdad no es tan y no sé si todas las mujeres todas las mujeres queremos estar fuera un año o ahí ya empieza a ser yo yo pienso que pero no entiendo bien lo que quiere sin afectar el sistema si yo pienso a ver los estudios de economía con perspectiva de género lo que dicen es que perdemos como economía cuando tenemos a la mujer fuera de la participación en el mundo del trabajo que se pierden un montón de riquezas que tienen que ver con esa capacidad de trabajo que tenemos las mujeres no sé desde qué presupuestos parte la pregunta o sea en el sentido de que esto le cuesta además le cuesta dinero al Estado a mí me parece que el problema de este tipo de permisos va por el otro lado que es que por un lado o sea que las mujeres son derechos irrenunciables además incluso una mujer si no se lo quiere tomar se lo tiene que tomar igual y ahí no hay ninguna flexibilidad ni nada y que está bien porque de lo contrario nadie se lo tomaría pero que yo pienso que lo importante es que se creen incentivos para que los hombres empiecen a tomarse ese tipo de permisos también ahí vienen otras suspicacias que yo las he escuchado desde movimientos feministas que dicen bueno pero si las mujeres van o sea y qué pasa si el padre se los está tomando porque quiere ejercer violencia contra la contra la madre que quiera tomarse un permiso de cuidado y en realidad hay una situación de conflicto esto siempre termina volviéndose mucho más complejo y por eso a las normas se les están incorporando ciertas matizaciones con respecto a que a que se pueda discutir la posibilidad de tomarse otro tipo de permisos en los proyectos de ley quiero decir pero pero uno en principio pensaría que si el padre participa más y se crean distintos permisos y esto en muchos países se hace a través de la negociación colectiva y de acuerdo a las realidades de cada empresa pero si se innova si se crean otros permisos más se va a hacer más compartido todo digamos el cuidado y esta aparente idea de costo de la trabajadora esto de que la trabajadora es cara que la trabajadora se desentiende todos estos prejuicios también vinculados a la figura de la trabajadora yo yo creo que los plazos del pre postnatal y postnatal parental están bastante buenos como decía Daniela mirando el derecho comparado los países son plazos bastante interesantes ahora la pregunta habla un poco que en varios casos hay opciones que hace solo la madre claro uno podría decir que puede ser de mutuo acuerdo entre la madre y el padre y que si no hay acuerdo es la madre o algo así no sé hay una parte de la pregunta que es por ahí ahora podríamos mejorar todo esto bueno es evidente podríamos tratar de ser como los escandinavos y que todo el postnatal lo tenga el hombre obligatoriamente y renunciablemente también pero si tú establecieras que tanto el papá como ocurre en los países escandinavos es un año el postnatal y lo tienen el papá y la mamá y entonces el bebé crece con los dos en el primer año y entonces claro si hiciéramos eso vendría el otro argumento que la productividad etcétera yo que te puedo decir ese es como el villano de la película los laboralistas estamos siempre peleando con los economistas porque todas las normas laborales la primera ley de trabajo infantil de 1802 que dijo que la jornada de los niños de hasta 5 años era de 12 horas diarias de trabajo esa fue la primera ley laboral la ley PIL en Gran Bretaña porque los niños trabajaban 16 a 18 en esa ley los empresarios dijeron que Inglaterra iba a la bancarrota si los niños trabajaban solo 12 horas que además los niños iban a ser alcohólicos por tener mucho tiempo libre y que además esto afectaba a la autoridad paterfamilia ya saben la unión entre familia y trabajo porque era el paterfamilia el que permitía que trabajaran y era una intromisión del Estado la autonomía del pobre paterfamilia tan probo que mandaba al niño 5 años a trabajar bueno el derecho laboral se ha construido en contra del argumento económico o sea si esto afecta a la productividad los países escandinavos deberán estar en la ruina pobres y todo haciendo una colecta para que puedan sobrevivir pero son los países más ricos del mundo llenos de derechos laborales entonces en el fondo la productividad la productividad bueno depende si Chile es un país mono exportador o exportador de materias primas quizá hay una productividad que se afecta hacia muchos derechos eso es cierto si vamos a ser un país desarrollado en primer mundo bueno no es un problema el derecho laboral al contrario es un aporte va a mejorar la productividad entonces es bien como podemos decir la productividad repito el derecho laboral se ha construido en contra de los argumentos de los economistas desde 1802 por eso Charles Dickens dice que los empresarios son de porcelana siempre están a punto de quebrar frente a nueva ley laboral perdón y la última la última o sea la última pregunta eran dos a propósito los leones dice la desigualdad de género proviene muchas veces de estructuras rígidas que se arrastran por años en la corte suprema existe la costumbre elegir presidente al ministro más antiguo dado que solo en los últimos años han ingresado mujeres a la corte suprema se seguirá arrastrando la situación que no tendremos presidenta de la corte suprema hasta algunos años más pregunta ¿no cree que sería un gesto que se conforme con la igualdad de género el que existan listas paralelas para que un año sea presidenta una mujer de las más de las más antiguas y el año siguiente el más antiguo a los hombres? Creo que una respuesta que escapa a ustedes no sé pero estamos de acuerdo estamos de acuerdo Pero sí quiero decir algo que es súper interesante lo que plantean a propósito de las discriminaciones cuando nosotros solemos decir que es suma es razonable y la distinción por ejemplo de salario por antigüedad y eso tiene esa connotación que un poco insinúa la pregunta que las trayectorias laborales más antiguas son de los hombres entonces cuando uno le pone el acento a ese elemento desde ya produce un efecto salarial y en este caso en un cargo trimo interpares pero de decisión y ahí uno ve que hay elementos que parecen no solo neutrales sino que muy justificados y que en la práctica mientras la vida siga siendo como ha sido operan produciendo efectos discriminatorios en las mujeres plenamente de acuerdo que haya dos listas me parece muy sensato y sería desde la perspectiva simbólica muy importante ya bueno bueno en realidad ha sido bastante interesante yo creo que podríamos sacado mucho más partido a estos excelentes expositores pero el tiempo apremia y me dijeron que tenía que ser 15 minutos cada uno y miraba Sergio a Daniela que hablaban y hablaban así que le agradezco la participación a ustedes realmente ha sido muy interesante y también a todos ustedes que han venido a esta actividad ya sea por la vía presencial y no presencial muchas gracias muchas gracias ministra muchas gracias a la y el panelista y para finalizar quisiera dejar con ustedes a la secretaria técnica de igualdad de género y no discriminación de la corte suprema María Soledad Granado quien se referirá a las nuevas herramientas disponibles para incorporar la perspectiva de género en la administración de justicia hola me voy a tomar tres minutos así que vamos a terminar a la hora igual y les agradezco a todos el haber participado de verdad que ha sido muy interesante siempre en estas cosas como que se nos abre la mente a todos me va a ayudar Reinaldo porque voy a presentar dos herramientas que se las voy a describir simplemente y él le voy a pedir que si puede me acompañe en las pantallas lo podrán ver la primera es un podcast se ha hecho referencia aquí es un podcast de cuatro capítulos que grabamos con jueces y juezas ministros y ministras que está súper interesante y que se refiere a fallar con perspectiva de género y voy a dejar que se los describa el video así que por fa Reinaldo El Poder Judicial conmemora el Día Internacional de la Mujer invitándote a reflexionar sobre la perspectiva y equidad de género y no discriminación en la judicatura Para ello preparamos el podcast Justicia con perspectiva de género que pretende promover la reflexión y derechos humanos en la administración judicial En cuatro episodios revisaremos y analizaremos casos concretos y discutiremos fallos reales con sus protagonistas Abordaremos la impartición de justicia contada por sus actores para comprender y entender los pasos avanzados y revisar cómo podemos continuar en un futuro con más igualdad Encuéntranos en secretariedegénero.pejud.cl o directamente en Spotify Tenemos que hablar de justicia en la radio del Poder Judicial Síguenos Vamos a ir publicando uno cada semana Ya está el primero publicado en Spotify Duran aproximadamente 20 minutos Lo pueden escuchar en el auto en la micro Es súper interesante el análisis Y el otro Y aquí te pido Reinaldo compartas la página web por favor Es que con esta fecha estamos lanzando el tercer concurso nacional de sentencias con perspectiva de género Modificamos un poco los plazos Va a estar la postulación abierta desde el 8 de marzo hasta el 31 de mayo Así que simplemente eso está toda la información en la web Hay un formulario de postulación Quizás eso destacarle Antes nosotros hacíamos la postulación y les pedíamos que llenaran la matriz de análisis del cuaderno de buenas prácticas Cuestión que era un poco compleja de realizar para la nominación Entonces ahora simplificamos un poco hicimos un formulario que contiene los principales criterios que se van a evaluar y se les pide algún análisis respecto de esos criterios Es mucho más simple postular fallos ahora así que les invito a todos y a todas a que participen Con eso terminamos Le doy la palabra a Daniela de nuevo Como dice María Solea Así concluye esta actividad de conmemoración del Día Internacional de la Mujer Agradecemos a quienes participaron de manera presencial por Zoom y por el canal de Televisión del Poder Judicial Y los invitamos a revisar el video completo del seminario que estará disponible yo creo que a partir de mañana en el YouTube del Poder Judicial Buenas tardes Gracias Gracias